Ya estamos en un fin de semana más, nosotros encantados de poder estar con ustedes a través de la radio 88.1 junto a ustedes en esta madrugada, ya amanecer de este sábado que hoy día estamos, 14, ayer era un viernes 13. Gracias por estar con nosotros, buenos días a Karen Ponce también que ya nos acompaña en la cabina número 2. Buenos días, Over, qué tal queridos oyentes, gracias por acompañarnos un sábado más a través de la 88.1 y sí, ayer fue viernes 13, todos con miedo de que algo malo les pase, pero nada, nada que ver, no hay que creer en ese tipo de cosas, siempre con actitud positiva. Nosotros hoy día amanecimos con todas las energías, muy recargados, aquí para traerles la información que aconteció toda la semana. Un sábado más, mayo, ya estamos mayo. Sí, señorita, mayo 14, o sea, ya medio mayo se vienen las fiestas del Carmen. Así que prepárense, 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 porque como ya se puede hacer fiestitas, como ya se puede hacer más cosas sin tantas restricciones, estaremos pues con todas las energías para estas fiestas del Carmen. Además, recordando que tenemos feriado también el próximo lunes sería, ¿no? Sí, creo que sí, 24. Solamente eso, que sería 23. 23, pasa, es el 24 en realidad, pero pasa al lunes 23, se supone, ¿no? Entonces se queda ahí, muy bien. Entonces, ahí estamos con la fecha calendario, ahí feriado el próximo fin de semana. Bueno, el próximo sería sábado, domingo y se toma el lunes, aunque en realidad es el 24. Con eso empezamos, gracias por estar acá. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM Ciudad al día FM Bueno, como decía el extinto, no muerto, sino desterrado de Ecuador, Rafael Correa. Vamos con la cantinflada de la semana. ¿Qué ha pasado con el tema político? Yori está papeleada nuevamente. O sea, ¿qué pasó con Yori, cierto? Y nuestro Prezi se fue de viajecito. Se fue de viajecito toda una semana y en su discurso ya dijo que Ecuador no pasa nada. Venga a Ecuador, visite. Ecuador estamos bien, hemos desarrollado el crecimiento, estamos todos vacunados y en Ecuador está feliz toda la gente. Y nuestro vice también estaba de viajecito. Así que estábamos sin padre, madre. Estábamos como niños, sin padres en casa. Así estábamos, pero sí, estábamos en cambio con nuestra queridísima y hermosa Asamblea Nacional que cada día nos regala. La Escuelita de la Asamblea Nacional. Así la vamos a bautizar, la Escuelita de la Asamblea Nacional. Ya hemos dicho por qué, así que ya usted sabrá. Nueva denuncia por presunto tráfico de influencias recae sobre Guadalupe Yori. Una nueva denuncia fue ingresada en contra de la presidenta de la Asamblea por la supuesta gestión de cargos en la provincia de Orellana. La demanda la presentó el asambleísta Bruno Segovia. El legislador oficializó esta demanda en el legislativo luego de denunciar que en una reunión con Yori, ella le aseguró que ha puesto hasta el último teniente político en Orellana. Aquí está una lista de 23 nombramientos de personas desde la gobernadora de la provincia de Orellana, intendente de policía, comisarios, tenientes políticos, directores zonales, directores distritales, que son gente allegada a la señora Yori. El asambleísta sostuvo que existe la documentación necesaria que sustenta esta denuncia. Además detalló algunos de los nombres que constan en esta lista de funcionarios que tendría en relación con la titular de la legislatura. Y aquí nos hacemos la pregunta de tanta denuncia Yori, tanta cosa. Luego ella viene y también trae a la fiscal y los denuncia también. Y bueno, ahí están que se tiran la pelotita, pero a la final no logran sacarla. Según ella, solo Dios la podrá sacar de ahí. Solo Dios podrá separarnos. Recuerde, ya la cantamos esa canción. Ahora, ¿qué clase de enseñanza? Es como, cállate, en esta casa no se grita cuando te dice papá y mamá, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué enseñanzas tenemos de aquello? Y mientras que nuestro querido presidente, ¿dónde estaba? ¿De vacaciones? ¿De feriado? Me fui de vacaciones. Se fue a Israel. Se supone que allá iba a hablar sobre la seguridad, sobre esos temas de seguridad aquí en Ecuador y toda la historia, pero luego lo veíamos, que había visitado algunos lugares. Estaba tocando una pared. Estaba tocando una pared. No sé qué estaba haciendo con esa pared. Esa pared. Bueno, también... Que no me deja verte, para mí que sí. Sí, sí. Y de ahí también estaba en ceremonias. Él bien feliz con su querida esposa. ¿Cómo se llama ella? Varia de lorde. Varia de lorde. Y luego estaremos hablando del amotinamiento también, que es un tema. Mientras estaba de fiesta Guillermo Lazo, la gente aquí en Ecuador se mataba. Y mientras la gente moría en la cárcel Bellavista, en Santo Domingo, Guillermo Lazo decía que todo estaba bien, visita en Ecuador. Decía. Así que vamos a escuchar ese discurso que nos pareció absurdo. O sea, y como que le vi la cara a la gente que estaba ahí y dijo, el tema está loco. O sea, sales en las noticias que en Ecuador está muriendo tanta gente y está diciendo acá que todos estamos bien. Este es un Ecuador de cambio. Es un Ecuador donde en los últimos 12 meses hemos logrado cosas impensables. Haber vacunado al 88% de la población con dos dosis, después de que el gobierno anterior nos dejó apenas al menos del 5% con una dosis y sin vacunas. Haber logrado la incorporación del Ecuador al CIADI para dar una garantía a los inversionistas extranjeros en el Ecuador. Haber logrado cambiar la tendencia del crecimiento económico. Íbamos rumbo al 2.2% y lo cambiamos al 4.2% con siete meses de gestión. Haber logrado lo que hemos logrado ayer, la revisión, la cuarta y quinta revisión del Fondo Monetario Internacional sobre nuestra economía. Por primera vez en la historia del Ecuador mantener un acuerdo con el Fondo a pesar de que hubo un cambio de gobierno y haber logrado desembolsos, digamos, en junio por mil millones de dólares del Fondo y cerca de 2.500 millones de dólares más por otros organismos multilaterales. Haber sacado de la pobreza a 750.000 ecuatorianos y haber creado empleo a 350.000 para 350.000 personas en el Ecuador. Haber creado un crédito que seguramente muchos emprendedores van a valorar no solo en Ecuador sino en el mundo al 1% de interés y hasta 30 años plazo como un capital semilla para comenzar tu emprendimiento. Todo esto lo hemos hecho en apenas 12 meses. Ay, qué cosas. Esas son cosas que... Oiga, y ahora usted se va a sorprender con lo siguiente, porque aparte de que él quiere poner un mundo y pintar un mundo de maravilla en Ecuador... Que no existe. Bueno, fuera de Ecuador que no existe. Claro, exacto. Quiere pintarle a las personas un Ecuador que no existe. Diego Ordóñez, que es el consejero principal, ayer se lanzó una tremenda barbaridad en un medio de comunicación. A ver, ¿qué dijo? Él dijo que nosotros, los de la prensa, maximizamos los problemas. Que nosotros somos los que tenemos la culpa. Somos malos. Que nosotros somos los malos. Malvados. O sea, no existe entonces falta de medicina. Que nosotros exageramos. Que no hay inseguridad. No hay muertos. Imagínense, o sea, nosotros somos los culpables. O sea, como siempre, los políticos de turno... Tratan de buscar excusas. Tratan de echarle la culpa siempre a otra persona. Clásico hermano Pelión, ¿no? Ajá. Nada más que fue Karen Ponce. Y siempre los de la prensa son los culpables, los que maximizan el problema. Ahora, nosotros somos quienes damos voz... Portavoces, en realidad. Ajá, quienes le damos voz a la ciudadanía. Ellos expresan cuáles son sus malestares. Y nosotros, antes de estar con un político, primero nos valemos hacia la ciudadanía. Correcto. Si usted aquí me viene con un problema, le damos la voz para que manifieste su problema. Y lo hay. O sea, es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y entonces, las personas ayer estaban muy enojadas y decían, ¿qué le pasa? Y este señor siempre se lanza horrendas barbaridades desde que ha estado en la asamblea metido. Así que no es de sorprenderse, pero ahí nos damos cuenta. Los que están dentro del gobierno de Guillermo Lazo quieren minimizar los problemas. Quieren pintar un mundo de maravillas. Por cuidar su puesto, que es lo peor de todos. Yo conozco también gente que creía honrosa, onerosa en cuanto a sus valores. Pero cuando se favoreció de un trabajito al cual están pagando cuatro monedas, defiende cosas indefendibles. Poniendo su pecho a la bala y quedando mal frente a la sociedad. Porque la gente, como le digo, pensaba que esa persona era diferente, pero no. Se vende a cuatro monedas. Se ve en el gobierno local, se ve en el gobierno provincial, se ve en el gobierno nacional, se ve en el gobierno internacional. O sea, todo esta mente sucede. Así que son cuestiones que no nos sorprenden, pero son cosas que ya rayan a una aberración en cuanto a la sociedad. Porque la sociedad no es pendeja, ¿no? O sea, la sociedad ya piensa, ya analiza, ya actualmente la información ya no es vertical, sino horizontal. Es una comunicación que va y viene por tal motivo. Son cosas que aparecen. O sea, las muertes que aparecen en redes sociales o que se puede publicar en los diferentes medios de comunicación son falsas. No sé, hacen actuaciones y mueren porque mueren. Oiga, ya se me parece un poco al gobierno de ellos, algunos que, con mucho respeto a quienes votaron por el presidente Guillermo Lazo, decían que nos íbamos a convertir en Venezuela si votábamos por X candidato. Ahora parecemos en realidad Venezuela porque yo recuerdo clarito una vez en unas declaraciones que dijo el presidente de Venezuela, los de la prensa exageran, los de la prensa mienten. Acá en Venezuela todo está perfecto. O sea, imagínese, no te querías convertir en tal país, pero luego casi, casi que estás repitiendo el mismo discurso de ese país para minimizar los problemas, que no son problemas pequeños. Tenemos la inseguridad, tenemos el tema de las cárceles. ¿Qué pasó esta semana en Santo Domingo? Son cosas que no son pequeñitas. Hablamos de cifras, pero en esas cifras hay vidas. Entonces, no solamente estamos hablando de números. Avanzamos, son las 6 de la mañana, 37 minutos. Ya está con nosotros el ingeniero Luis Lord para continuar con estos temas importantes, interesantes. El desarrollo agropecuario, el cuidado de nuestras plantas. ¿Qué temas tenemos a nuestro favor para poder desarrollar fácilmente nuestro trabajo? Bueno, de eso y más, vamos a continuar hablando esta semana. Ingeniero, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Ober. Buenos días, compañeros. Bueno, siempre es un gusto estar acá en la radio, siempre es un gusto poder conversar de lo que tanto nos gusta. Como siempre, recordándole a nuestros amigos agricultores que tenemos que hacer lo mejor posible por nuestro campo, por nuestras labores diarias, que al final del día es con lo que nos mantenemos y con lo que salimos adelante. Lo importante como agricultores es recuperar ese orgullo, siempre lo decimos, de hacer y hacer lo que tanto nos gusta. Haciendo la primera introducción, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, el ingeniero Jimmy Varas. Y vamos a tratar un tema muy específico, que es el tema de la protección de la fruta. En este caso, fundas para plátano. Pero es muy específico y a la vez vamos a tratar de enfocarlo también en otros cultivos a nivel de protección, de lo que estamos hablando, de cómo proteger nuestra fruta y por qué debemos protegerla. ¿Cuál es el sentido final de hacer un enfunde o proteger nuestra fruta contra los insectos y los daños mecánicos en este caso? Un gusto nuevamente y le damos la bienvenida al ingeniero Jimmy Varas. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación a Over y a usted, ingeniero Luis. Bueno, ya tocando el tema de la protección, vamos a ver primero, vamos a partir de la base. ¿De qué está hecha la funda, en este caso la del plátano, pero esta funda, el material es casi lo mismo para cultivos, para otros cultivos, como la pitahaya, que también se le pone funda, o como la guanábana. ¿De qué está hecha esta funda? ¿Cuál es el material que se utiliza? Bueno, los materiales por los cuales está conformada la funda plástica son polímeros, polímeros plásticos. En este caso, para las fundas que son tratadas, que tienen insecticidas impregnados, se utilizan polímeros bases y materias primas que son llamadas master batch, en las cuales son agregados aditivos que le dan mayor fortaleza a la funda, aditivos que pueden ser como pigmentos de color y también moléculas de insecticidas. Por supuesto, estamos hablando de tema de protección de racimos, protección de fruta y, por supuesto, hay otra línea que es la línea industrial de plásticos, pero en el caso, lo que aplica para lo que estamos conversando en este día son polímeros más agregados, más aditivos, más pigmentos, más moléculas que sirven de repelente, que sirven de insecticidas y que están aprobados para los mercados internacionales. Eso es importante considerar, ya que actualmente los mercados, vale la redundancia, someten a los países de donde se origina la fruta a que se enmarquen en las legislaciones nacionales. Todo país, por ejemplo, la Comunidad Europea hace unos tres años atrás realizó el primer aviso para entrar en proceso de restricción el tema del clorpirifos y es posible que año tras año se sigan restringiendo, vale la redundancia, y perdamos estas moléculas que por muchos años se han venido utilizando. Vamos a tomarlo claro. El primer punto importante es que la funda esté hecha de un polímero plástico y este polímero se lo importa y se lo procesa, en este caso, sea para hacer la funda. Este polímero, como usted nos explicaba, podemos darle primero el largo, segundo la forma y tercero el color que querramos, inclusive podemos impregnarle un producto, en este caso un insecticida, o un producto que se necesite para la protección de nuestro cultivo, en este caso. ¿Cuáles son los productos que se permiten? Estamos hablando de que el clorpirifo ya está prohibido en ciertos países en la Unión Europea, todavía se permite algo en Estados Unidos. ¿Cuáles son los productos que nosotros podemos impregnar que nos ayudan, en este caso, a la agricultura orgánica, digamos que yo soy una agricultura orgánica, ¿qué puedo utilizar o qué le puedo pedir a ustedes como fábrica, como los que procesan esta funda? ¿Qué pueden utilizar? Y los agricultores, digamos, convencionales, ¿cuál es la molécula que se utiliza? ¿Y cuáles serían, en estas moléculas que se utilizan, sus ventajas con respecto a la agricultura orgánica? Agricultura orgánica y agricultura convencional, para verlo de esa manera. A ver, ingeniero Luis, como le comentaba, hace unos tres años atrás comenzó la restricción del clorpirifo, ¿verdad? Actualmente, todavía hay mercados como parte del mercado turco, mercados inclusive de Medio Oriente y mercados de Europa del Este, donde no existe restricción para el tema del clorpirifo. Si actualmente nosotros fabricamos una funda que tenga impregnado algún tipo de ingrediente natural, no, no lo estamos haciendo todavía. Tenemos una funda totalmente natural que la procesamos, la producimos, la fabricamos en una extrusora plástica, que es exclusivo justamente para productos orgánicos certificados. Hay alternativas, o sea, lo que tiene que hacer el agricultor para minimizar el uso de moléculas químicas, ¿verdad? O entrar a procesos de transición, que es lo que las personas deben de pasar por ese proceso antes de obtener una certificación. Nosotros, como parte del Departamento de Investigación y Desarrollo, planteamos una estrategia para que el comportamiento de nuestros materiales sean acordes y den los resultados adecuados. En este caso, siempre las labores agrícolas. Estamos hablando de casos de productores orgánicos. Las labores agrícolas deben ir disciplinadamente cumpliéndose de acuerdo a los programas. En este caso, si hablamos de musasias, tienen que ir acompañados a un adecuado deschante, control de malezas. Pero, ante todo, una de las prácticas más importantes que se debe hacer en musasias es lo que es calidad preventiva, que ahí es donde entra la acción de los materiales plásticos, de las mangas plásticas, como también se la conoce. Y en nuestro idioma criollo, las fundas para racimos, ¿verdad? Todo esto va acompañado, es parte de una labor más, el tema del enfunde para proteger el racimo de las inclemencias, tanto del tiempo, de los daños de insectos. También nos ayuda a minimizar los daños mecánicos, que por lo general tienen origen en las labores agrícolas, ¿verdad? Podríamos mencionar, para que sea entendible, una hoja que esté tocando el racimo nos va a originar una cicatriz en la fruta, que eso al final de la... a quien nosotros le vendamos nuestra fruta, nos va a poner como una tolerancia en algunos casos o como alguna restricción. Perfecto, ingeniero. Entendiendo desde el punto de vista orgánico, vamos a partirlo como estamos ahí. Nosotros, por ejemplo, hay una funda que nos viene impregnada con azufre. El azufre es un, digamos, repelente natural. Esa funda aplica en el caso para orgánico. Y lo otro importante que también ya en estudios y con el trabajo que se ha hecho, es el enfunde temprano, algo que nosotros todavía no lo manejamos mucho en el Carmen, pero a nivel de INIAP, nos comentaban hace poco, en algún curso que estuvimos, nos decían que el enfunde entre más temprano sea, es mucho mejor para evitar los problemas de insectos. Tiene cierta lógica, pero ellos hablaban de un enfunde aproximadamente cuando la billota aún ni siquiera dobla, o sea, la billota estando arriba, que también es peligroso que se pueda quebrar. Pero bueno, vamos a partir del tema del azufre. Ustedes trabajan con fundas con azufre, es aceptada en el tema orgánico, y esta funda, para ser específicos, puede ser cualquier medida o necesitamos una medida especial. Por ejemplo, si yo en el mercado encuentro funda 03, funda 04, 05, ¿cuál sería para azufre específicamente la medida para que el agricultor no sea engañado? Porque de pronto el agricultor viene y alguien le dice, mira, tengo esta funda que es muy, muy finita, que es una funda 025, 028, pero viene impregnada con azufre. Y a veces eso no es tan cierto porque esas fundas no soportan o se van a deteriorar más rápido si son impregnadas con un producto. ¿Cuál sería la medida? Y ustedes, ¿trabajan o no con este azufre en este caso? Haciendo un complemento a la pregunta anterior, nosotros producimos una funda certificada natural y también agregamos azufre a nuestras mezclas, ¿verdad? A nuestras mezclas con polímero. Tenemos una funda certificada con sello por una entidad internacional. El azufre en la comunidad europea está aprobado para procesos de transición y de agricultura orgánica. Pero usted sabe que la certificación está sometida a un proceso de registro que las entidades competentes locales deben de darnos, ¿verdad? En este caso podemos elaborar funda con azufre, pero si nos solicitan un certificado orgánico que por lo generalmente en las auditorías de estos procesos la solicitan, solamente tendríamos la lámina de racimos natural certificada, pero para procesos convencionales agregamos lo que es el azufre. Las características que tienen que tener los materiales para poderse impregnar ciertos aditivos, llamémoslo así, depende de su naturaleza y ahí es donde sí juega un papel importante el tema de espesor. El espesor que nosotros recomendamos para tener una perdurabilidad de los productos es por lo mínimo debería ser de 0.4, vendría a ser 10 milésimas de milímetros o 0.4 micras. Este espesor nos da la duración para que durante el periodo de desarrollo del racimo mantenga su eficacia. Por supuesto, siempre está sujeto a otras condiciones. Le hablo de un caso especial. En este año ha habido mucha radiación solar y por lo general las fundas están formuladas con ciertas concentraciones en los materiales, las materias primas, pero para en este caso musasias que se manejan bajo otras condiciones, hablo de banano, donde la frondosidad, donde la cantidad de luz que cae en el interior de la plantación es mínima. Al contrario, aquí con el plátano se ha recibido demasiada intensidad lumínica que eso de una u otra manera ha hecho una degradación de materiales y hablo de varias de las compañías que están presentes en la zona. Entonces, ahí es donde nosotros como fabricantes hemos hecho algunos cambios, algunos ajustes, justamente para no tener esas quejas y darle la seguridad al cliente de que va a tener una funda que la coloca y que la va a cosechar entera hasta que se ha trasladado el racimo al punto de proceso. Entre comillas, el parqueadero. Eso es esencial, que mantenga su estructura, que mantenga su consistencia, porque a la vez sujeta las manos, sujeta la fruta y debería evitarse ciertos problemas mecánicos como el cuello roto, como el estropeo. Sabemos que la topografía aquí de los suelos del Carmen son accidentados, tienen pendientes. Entonces, de una u otra manera, la funda no solamente tiene esa capacidad de protegerlo contra las inclemencias del tiempo, insectos y lo demás, sino que nos sirve también como un acondicionador en el transporte desde el punto de corte hasta el punto de proceso. Es necesario que el material se mantenga intacto hasta las 9 o 10 u 11 semanas que en este caso el racimo necesita cumplir sus especificaciones técnicas que las compañías exportadoras no las transmiten a través de las órdenes de corte. Y, como digo, la funda debe cumplir hasta ese punto de proceso. Una pregunta. Si yo soy agricultor y voy a comprar una funda, ¿cómo sé que no me van a vender gato por liebre? ¿Cómo sé que yo hoy me dicen una funda es 0,3 y en realidad me está vendiendo 0,25? O si una funda es 0,3 y yo estoy pagándola por una funda 0,4. ¿Cómo puedo yo ver de manera práctica decirle a esta persona, oye, usted no me está vendiendo una funda 0,4, una 0,3, ¿cómo puedo, existe alguna forma de saber si es o no es de forma práctica, no haciendo la medida en un laboratorio? Bueno, en este caso, en primer lugar, uno debe abastecerse de materiales que tienen su ficha técnica, por supuesto, ¿verdad? Empresas serias. Entonces, una vez que nosotros compramos algún tipo de material, todo agricultor platanero tiene su balanza, y su primer control que debe hacer es ponerlo, ponerlo, pesarlo, y ver si mantiene la consistencia de peso de ese material. Por lo general vienen en paquetes de 100 unidades, y uno cuando adquiere o cuando tiene una marca en especial de material de protección, entonces uno tiene que darle ese seguimiento, ¿verdad? Alguien Niro, le corto ahí, ¿cómo peso? Digamos una funda 0,3, ¿cuánto tiene que pesar? O sea, estamos hablando de paquete de 100 fundas. Sí, paquete de 100 fundas. Una unidad, sería imposible pesarla porque deberíamos tener una balanza analítica. Un paquete de 100 fundas, ¿cuánto debería pesar en el caso que venga calibrada 0,3? Ya, eso depende exclusivamente del espesor. Ya, si es 0,3, por ejemplo. Yo pienso que, mire, lo tengo anotado en la agenda, o sea, te puedo estar debiendo esa pregunta. Yo podría transmitirte esa tabla de densidades con el respectivo peso. Claro, y va a depender también de varias cosas, la medida, el anchor, el largor, eso va a depender también, y eso es importante. Lo importante es que el agricultor pueda recibir de forma práctica cómo ver si le están vendiendo, como yo digo, una funda que es con la medida o no es. Perfecto, vamos a dejar aquí la conversación en un momento, y luego continuamos con la segunda parte, que es un poco agricultura convencional, y el tema también de qué hacer con estas fundas luego de usarlas, que también es una parte muy importante. Ciudad al Día FM Ok, continuando con el tema, nuevamente hablando, ahorita ya hablamos un poco de la agricultura orgánica, las moléculas que se pueden utilizar, el enfunde temprano nos ayuda a evitar los problemas de insectos también, y también la funda impregnada con azufre, en ciertos mercados se permite, y también nos ayuda a bajar, entendiendo que en agricultura orgánica es más complicado, de alguna manera usar los productos, o no se pueden usar ciertos productos, por tanto hay que trabajar un poco más con labores específicas que nos ayuden a evitar estos problemas. Más que todo de mancha roja, y de alguno que otro gusano que nos puede dañar la cáscara, en el caso del plátano. Vamos a la segunda parte en este caso, la agricultura convencional. Ingeniero, Jimmy, ¿cuáles serían las moléculas que se pueden utilizar, o que se usan en estas fundas, y cuál es más o menos el principio activo que utilizan para controlar los insectos, plaga que nos atacan, en el caso del racimo del plátano específicamente? A ver, tenemos diferentes tipos de tratamiento, inclusive hasta combinaciones de las diferentes moléculas con las que nosotros trabajamos, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos clientes especiales que para la comunidad europea nos consumen bifentrina, ¿verdad? Sabiendo de que es una legislación de comunidad. Sin embargo, esta legislación puede, entre comillas, verse afectada por algún cierto tipo de requerimiento de algún supermercado, ¿verdad? Entonces, dentro de la comunidad europea puede ser el caso de que la bifentrina no la acepten, pero es porque son casos puntuales de clientes, ¿verdad? La bifentrina, como principio activo, es del mismo nombre, ¿verdad? Y tiene una característica o un mecanismo de acción que afecta el sistema nervioso central del insecto. En especial, la bifentrina tiene muy buen control sobre el género tizanóctera o los comúnmente llamados trix. ¿Cuáles son los trix? Tenemos dos especies que a las musasias nos afectan de una manera contundente. En este caso, tenemos al tric de la flor que todo el mundo lo conoce. El tric de la flor hace unos puntitos sobre la superficie de la piel del plátano y eso hace que que descrezca la calidad. Sería la mancha roja lo que estamos hablando, ¿no? Exacto. El tric de la flor es uno y el tric de la mancha roja es otro género de especie plaga, ¿verdad? Como mencionaba, el tric de la flor pica la fruta y produce una especie como de un punto áspero al tacto, ¿verdad? Y el tric de la mancha roja tiene otra forma de hacer el daño, ¿verdad? El aparato bucal del tric de la mancha roja es un aparato bucal raspador lamedor Entonces, él durante los primeros días de crecimiento, ¿verdad? Desarrollo del racimo donde el tejido está tierno entonces ahí es donde más nos afecta Entonces, el daño es consecuente el daño lo podemos ver ya en etapas de desarrollo a partir de la séptima, octava o novena semana en el tema del plátano En algunas ocasiones como estrategia o sea, no solo como estrategia sino como control nosotros cuando utilizamos un nuevo material plástico debemos de ver el comportamiento de su desempeño ¿Qué quiero decir con esto? O sea, nos cambiamos tal vez de proveedor de fundas y nosotros tenemos que darle seguimiento haciendo subir a nuestro fundador y revisar cómo está la calidad de la fruta ¿verdad? Porque no vamos a esperar 10 semanas hacer todo un bloque completo de funda para luego decir esta funda no me cumple mis expectativas Entonces, es lo que siempre se aconseja y cuando nosotros hacemos los ensayos de desarrollo nosotros vamos a la finca vamos al campo y hacemos esas mediciones en la parte aérea con el racimo colgado y posteriormente hacemos los análisis de merma para saber cuáles son los puntos débiles en los cuales nosotros debemos trabajar tanto en las labores que el agricultor en donde es 100% responsable y la cooperación que de nosotros necesita con el tema de la funda nosotros hacemos esa medición ese análisis de merma clasificamos todos los defectos predominantes en ese proceso le damos un peso sacamos estadísticamente los números para poder elaborar un plan de acción y decirle debe mejorar en calidad preventiva debe mejorar en labores culturales o sencillamente necesita una molécula digamos así de mayor espectro para poder minimizar su problema a veces el desempeño o los resultados que uno necesita para con con los materiales de protección viene debe venir complementado con las labores culturales un caso especial en una visita que hice a Machala en una finca bananera esta finca como su principal mercado era el mercado ruso todo lo que definimos como Europa del Este ellos no no veían ningún tipo de restricción a hacer aplicaciones y clorpirifos o sea sencillamente no tenían esa conciencia ellos aplicaban clorpirifos utilizaban una funda muy común muy sencilla mantenían a rajatabla el tema de plagas pero cuando realizamos la visita ellos ya tenían un estatus incontrolable con los daños en el racimo o sea el clorpirifos o cualquier tipo de insecticida puede llegar a dañar el agrosistema dentro de una plantación sea de plátano sea de orito sea de de banano y eso conlleva a que la plaga se vuelva resistente porque solamente está con el uso y con el abuso de un solo de un solo producto de un solo insecticida recordemos que la resistencia la resistencia que tienen los insectos los hongos justamente se da porque no hacemos una rotación correcta de los insumos inclusive hasta igual que las malezas hay malezas que ya se han vuelto resistentes a ciertos productos entonces se necesita se necesita combinar tal vez me esté alejando un poco el tema pero la resistencia tiene que ver mucho con el uso indiscriminado de una sola molécula química y le corto un poquito ingeniero y la ventaja que tenemos por ejemplo en el caso suyo es que nosotros como agricultores estamos hablando directamente con la fábrica con el fabricante que al final es con quien le podemos decir a ver señor fabricante yo necesito esta molécula específica o necesito rotar o necesito mezclar o necesito hacer un cambio con respecto a este control de insectos porque ya se me ha vuelto desmedido uno de los problemas que tenemos aquí en el Carmen es que tenemos me imagino yo unas 5 o 10 marcas de fundas con 5 o 10 productos diferentes o concentraciones diferentes y eso hace que nuestro cultivo no sea un cultivo permanente en el mercado o que tenga una calidad estable en el mercado porque al final del día nosotros ese contenedor se llena con 30 productores cada uno trae un promedio de 30 cajas y ese promedio hace que cada uno tenga su funda y su manera de manejarlo asumiendo que se han hecho las labores culturales y que solamente estamos hablando en este momento del tema de la funda bueno sabemos que existe la bifentrina sabemos que existe el cloropirifo que no se usa alguna otra molécula ingeniero nosotros nosotros impregnamos los polímeros con una molécula definida como piriproxifén hablamos de bifentrina piriproxifén tiene otro tipo de mecanismo de acción sobre los insectos plagas específicamente el tema de los trics afecta el sistema reproductivo entonces con eso disminuimos notablemente la población prevenimos prevenimos daños en el racimo perfecto listo ahora vamos a la siguiente pregunta y para nosotros como agricultores ya en el Carmen se ha vuelto es un problema realmente y todo el que trabaja con musasias en el caso banano y en el caso orito y en el caso también de en general los agricultores tenemos un problema de basura en el campo muy grande con el tema plástico este material con el que está hecha la funda es reciclable que se puede hacer con ese material tiene usted alguna experiencia de alguien que esté procesando este material y haciendo algún trabajo no digamos que se hace en el Carmen pero que se puede hacer en algún lugar del Ecuador bueno nosotros como fabricantes de plásticos nosotros tenemos que regirnos a todos los concernientes registros permisos permiso de medio ambiente es uno de los fundamentales en el manejo sostenible de desechos en la industria bananera nosotros producimos otro tipo de de insumos que se utilizan para la protección que son los protectores de espuma esos protectores de espuma nosotros si tenemos el compromiso de retirarlos de la finca porque las fincas deben de cumplir de la misma manera como fabricantes ellos deben de cumplir ante medio ambiente y tener su permiso que lo regula anualmente entonces debemos cumplir con ese protocolo de retirar los protectores sabemos que conocemos mejor dicho que la industria del reciclaje genera empleos genera empleos genera negocios y este plástico por lo general no nos llaman no nos llaman para el retiro de este insumo porque como menciono esta industria del reciclaje se encarga de recolectar de acopiar y comprar sé que hay plantas en Quito sé que hay plantas en Mante en Guayaquil que están haciendo uso de este tema que requieren este tipo de materiales para después convertirlos en sus productos que no son no son destinados para el tema de alimentos sino para por ejemplo en la industria de exportación para fabricación de esquineros perfecto y eso es lo que lo que hemos estado de alguna manera conversando si es reciclable la funda y alguna vez conversábamos con algún reciclador y decía nosotros este material es muy bien pagado siempre y cuando venga limpio venga seco porque a nosotros este material normalmente se lo importa y a nosotros reciclarlo me comentaba lo que estamos haciendo es evitando un poco la salida de estas divisas y haciendo que el material ya no se compre afuera porque nosotros ellos lo utilizaban como materia prima para hacer estos subproductos que igual se van a utilizar en el caso los esquineros en el caso postes en el caso alguna vez estaba viendo que se producían rieles para el tren en algunos países con el mismo principio reciclar un poco el polipropileno de alta densidad que es básicamente el material que viene en las fundas de plástico listo ingeniero hemos hablado un poco ya de la protección un poco de los productos yo quisiera un poco que hablemos de la empresa en la que usted trabaja cuáles son las ventajas que tiene esta empresa o cuáles son las ventajas que podríamos tener como agricultores o como vendedores de funda en este caso de trabajar con su empresa yo creo que la mayor ventaja debería ser poder pedir lo que necesitamos en este caso si es una medida si es más larga más corta más ancha la funda y además el producto que necesitemos pero quisiera que usted nos hable un poco de ese tema ingeniero una pregunta que me hicieron y la dejamos suelta en antes hace unos pocos minutos sobre el peso cómo llevar ese control ¿verdad? casualmente en esta semana ha sido un monitoreo y una funda de 36 pulgadas por 56 de 0.3 debe al menos pesar el 101.8 kilos 1.9 exactamente eso vendría a ser parte del autocontrol que debe tener el productor 1.9 repito el autocontrol que tiene que tener el productor al momento de entre comillas casarse con una marca y hacer ese control respectivo cada vez que adquiere su material bueno nosotros estamos ubicados en Plastivil está ubicado en la vía Babaoyo San Juan ¿verdad? en el kilómetro 4 nosotros estamos para poder atender los requerimientos hacer previo a eso la visita técnica para ver cuáles son las necesidades del agricultor usted lo mencionó ingeniero Luis nosotros podemos personalizar las medidas y eso va a depender del tipo del clon de Musasias que amerite proteger en este caso por ejemplo el día de hoy estoy haciendo una entrega de fundas para maqueños nos solicitaron ese material y entonces se hizo la visita de campo y se llegó se tomaron las observaciones del caso y se hizo un consenso con el productor de que las medidas más favorables eran una funda de 37 pulgadas de ancho por 70 sabemos que el maqueño se destina para para el mercado de la industria pero la parte cosmética también es importante verdad hay temporadas donde la industria demanda hay temporadas donde el exportador demanda fruta fresca y tenemos que tener preparado nuestro producto para poderlo destinar a diferentes a diferentes nichos a diferentes mercados estamos a las órdenes Plastivil hace la visita en campo como mencioné hacemos hacemos reuniones participativas donde resumimos el potencial donde sugerimos procesos de adaptación de los materiales no es no es me cambié de este material para poner el suyo hemos tenido casos de fincas donde se han aplicado donde se ha abusado de clorpirifos y esas fincas ameritan un proceso de amortiguación o de transición antes de estamos a las órdenes para servirle gracias ingeniero Luis por por el espacio bueno no tenemos preguntas abiertas del público no aún no por el tema tiempo se nos complica lo que hacemos normalmente es que luego las vamos sacando en la medida del próximo programa ingeniero cuál es su número de contacto porque si de pronto yo como empresario agrícola como empresario platanero necesito fundas necesito conversar con usted necesito una asesoría cuál es su número de contacto para que podamos trabajar mi número de contacto es el 0961 243070 lo repito de nuevo 0961 243070 como menciona ingeniero Luis nosotros también atendemos al sector exportador con fundas plásticas de alta densidad para para el empaque de plátanos verdad en eso tenemos así mismo personalizamos las medidas de acuerdo al case de acuerdo al fondo que utilizan de acuerdo a la cantidad de fruta al peso o al volumen y personalizamos las medidas verdad por lo general hay fundas de 38 por 38 por 36 38 por 40 todo va en qué es lo que quiere en este caso el sector exportador perfecto Jimmy se te agradece mucho tu presencia acá estamos como siempre lo decimos dispuestos a ayudar acá al agricultor y dispuestos a a montar nuevamente esas ideas positivas montar nuevamente esas ideas que necesitamos para salir adelante entendiendo que nuestro cultivo es rentable que nuestro cultivo si nos va a permitir salir adelante siempre y cuando hagamos las labores adecuadas y siempre y cuando hagamos lo que se necesita para que él esté bien hay que recordar que nuestro plátano y nuestro cultivo es un ser vivo y que por ser un ser vivo necesita estar en armonía con el ambiente entonces no solamente usar la funda sino que luego esa funda que hacerla y no dejar esa funda botada en el campo una de las cosas importantes que tenemos que entender es que cada funda que dejemos en el campo no se va a reciclar sola tenemos que sacarla del campo y llevarla o dejarla por lo menos para que alguien que recicla se la lleve hay que saber que fundas botellas todo lo que nos está contaminando nuestras fincas al final va a ser un daño no solamente en el hoy sino en el mañana para las futuras generaciones nuevamente muchísimas gracias muchísimas gracias por el espacio y esperamos la próxima semana si Dios lo permite estar nuevamente acá en la radio con un tema importante para el tema para el nuestro espacio agrícola muchísimas gracias eso es mejor y es un poco más barato también la prevención porque ya cuando estamos dentro de la enfermedad pues tenemos que movernos al ritmo que nos toquen eso se demanda un poco de gastos movilizaciones y poco más gracias gracias por estar acá gracias por estar acá mi estimado Francisco Benalcázar que nos acompaña por parte de esta jornada médica que se va a dar acá en la Cámara de Comercio buenos días muy amable muchas gracias un cordial saludo un saludo especial de Hoffenmed es una empresa médica de la ciudad de Quito que cada tres meses coordinamos con la Cámara de Comercio de aquí del Carmen para esta gran jornada médica preventiva de enfermedades como usted bien lo manifestaba la prevención es el mejor tratamiento de las enfermedades es por eso es que nosotros tratamos de incentivar a la población de que por lo menos debemos chequearnos una vez por año todos los órganos internos y eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta jornada médica con ecografías con electrocardiograma y la densitometría ósea que es el examen de los huesos en esta en este camino del andar de la vida ¿cuáles son los primeros órganos que van presentando problemas? conforme avanza edades creo yo ¿no? bien lo que nosotros realizamos por ejemplo con el ecoabdominal se chequea lo que es el hígado vesícula riñones páncreas del vaso y en el caso de los varones les incluimos también la próstata con el eco pélvico se chequea el útero los ovarios y la vejiga para ver si es que no hay miomas o quistes en esta ecografía tenemos las dos modalidades la ecografía que es por fuera y también tenemos la intravaginal tenemos unas ecografías especiales como son el eco mamario es el eco de los dos senos las dos axilas ecografía de la glándula tiroides ecografía testicular ecografía de partes blandas para ver las hernias en cualquier parte del cuerpo y también realizamos la ecografía obstétrica que es el control del embarazo en todas sus etapas es decir todo tipo de ecografías estamos hablando de que esto es con un sentido social también esta prevención estos chequeos es decir a las personas esto te va a costar tanto pero con nosotros dada la campaña permanente que mantienen pues tiene un costo menos es una ayuda social de parte de Hoffenmed y la cámara de comercio hay dos razones fundamentales porque las personas no hacen prevención de las enfermedades primero el descuido y dos la situación económica puesto que una sola ecografía en cualquier centro especializado tiene el valor entre 25 30 y hasta 40 dólares en estas jornadas médicas se les realiza 5 ecografías únicamente por el valor de 15 dólares además realizamos el electrocardiograma un electrocardiograma el precio normal es de 50 dólares en esta jornada médica solamente 15 dólares y el examen la densitometría el examen de los huesos que generalmente se le conoce como examen de osteoporosis apenas por el valor de 5 dólares y esto también este electrocardiogramas temas de corazón o exactamente el electrocardiograma es para ver cómo cómo está el funcionamiento del corazón la parte eléctrica del corazón el motor y todos estos exámenes deberíamos realizarnos todas las personas por lo menos una vez por año un chequeo anual nosotros lo realizamos aquí en el Carmen y en general en toda la provincia de Manaví visitamos cada tres meses y es por eso es que aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a aquellas personas que se atendieron hace tres meses atrás o seis meses atrás para que acudan asistan para su respectivo chequeo especialmente aquellas personas que quedan con tratamiento bueno estamos hablando que se hace un seguimiento para que continúen porque si hoy descubrieron algo luego tomo alguito me recupero y nuevamente dejo todo y recae nuevamente exactamente nosotros no somos partícipes de visitar una sola vez y el paciente se queda en el aire podríamos decir hacemos un seguimiento a los pacientes que bien ahí sí este ahora sí desde cuándo a cuándo horas desde qué hora ya la gente podrá visitarlos y qué día la campaña inició ya el día de ayer ayer ya atendimos estaremos atendiendo hoy sábado y mañana domingo porque atendemos también sábado y domingo puesto que las personas que laboran durante toda la semana no tienen tiempo pues el sábado y el domingo pueden darse un tiempito para acudir a la cámara de comercio de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde ininterrumpidamente llegan a la cámara de comercio suben a la parte del techo a la parte de la terraza la parte de arriba exactamente ahí estamos atendiendo muy bien muchas gracias mi estimado Francisco estaremos nosotros pendiente cada campaña cada mes cada tres meses que llega acá el Carmen o sea que viene tres meses al año tres veces al año así no cuatro veces en el año necesitamos cuatro veces en el año muy bien invitación entonces para toda la gente que nos está escuchando la gente del campo que ya sale hoy sábado y mañana domingo para que se den esta oportunidad y puedan acercarse haga la invitación muy amable muchas gracias recuerden que el mejor tratamiento de las enfermedades la prevención con mucho gusto les esperamos hoy sábado y mañana domingo en la cámara de comercio aquí en el Carmen calle Salustio Giler frente a CNT imposible perderse con mucho gusto les esperamos bueno muchas gracias con nosotros Francisco ven al casa a propósito de esta jornada de prevención que se está realizando ayer hoy mañana a chequeos de órganos internos campaña que se realiza cada tres meses y a propósito ecografía y electrocardiogramas a un costo mucho menor que usted lo encontraría normalmente en estas actuales actuales situación son las 7.28 con esto vamos a una pequeña pausa ya regresamos con nuestro médico de cabecera el doctor Joshua Culcai Delgado cada sábado Darwin Cedeño Karen Bonse Ober Mendoza y Malena Segovia te acompañan en Ciudad al Día FM desde las 5 de la mañana Ciudad al Día FM ya estamos continuamos aquí por lo 88.1 y nosotros con nuestro segmento médico ya nos acompaña el doctor Joshua Culcai para hablar como siempre todos los sábados de temas muy importantes de salud bienvenido doctor ¿cómo están? muy buenos días hola Ober ¿cómo están? un fuerte saludo a toda la ciudadanía que nos escucha hoy sábado que ha madrugado a personarse un poquito en temas de salud claro que sí hoy queremos hablar de un tema que preocupa a nivel mundial ya lo habíamos mencionado el sábado pasado y es el hepatitis de origen desconocido hasta el momento se han reportado más de 200 casos ya en latinoamérica hay un caso pero en argentina en argentina esta enfermedad por lo general pues da la edad que se tiene estimada es de 1 a 16 años pero cuéntenos doctor ¿cuáles son los antecedentes de esta enfermedad? bueno partamos primero por el punto inicial es una hepatitis es una hepatitis y cuando nosotros decimos hepatitis lo que estamos hablando es de inflamación del hígado punto y una hepatitis me puede dar frecuentemente normalmente por un virus ¿sí? es una hepatitis infecciosa y a la cabeza está el virus de la hepatitis A ¿sí? existen también casos como hepatitis B hepatitis C hepatitis E pero que estos tienen una una consideración adicional que su método de transmisión por lo general incluye la utilización de inyecciones de relaciones sexuales pero la más común es la hepatitis A ¿no? entonces ¿qué es lo que produce una inflamación del hígado? el hígado se inflama sustancias que produce el hígado como las transaminasas se empiezan a elevar eso es una coloración amarilla del paciente el paciente puede hacer fiebre pero por lo general 21 días después nosotros sabemos que el paciente ya empieza su fase de recuperación y la hepatitis se ha superado sin mayor tratamiento ¿qué es lo que estamos viendo? hay una alerta la OMS interviene el 24 de abril ya da una declaratoria porque se empiezan a ver más de 200 casos en cerca de 20 países donde se presentan pacientes que producen una hepatitis producen una hepatitis en la que no se logra identificar uno de estos causales tradicionales ¿no? no encontramos hepatitis A no encontramos hepatitis B C vemos que no es una leptospirosis vemos que no toman ningún fármaco que pueda causar inflamación del hígado y bueno dicen esto es de origen desconocido pero si normalmente sabíamos que las hepatitis se resolvían a los 21 días ¿cuál es el problema? el problema es que esta hepatitis aparte de ser de origen desconocido es severa puede llegar a ser fulminante y muchos de estos pacientes han muerto casi se me sale la frase del chavo bueno han morido han muerto y otros tantos han requerido trasplante hepático y sobre todo vemos la edad de afectación que como tú dijiste Karencita va desde los primeros meses de vida hasta los 16 años de edad ¿cuáles son los síntomas nuevos o son los mismos de las otras hepatitis? no son los mismos incluso el Ministerio de Salud Pública ayer dio una rueda de prensa y una a modo de capacitación estuvimos ahí presentes y nos daba la definición de caso y nos decía bueno la definición de caso prácticamente era cualquier hepatitis con elevación de transaminazas con cuadro febril a la que ya se le haya descartado una causa común como los virus de la hepatitis un fármaco una herbolaria por ejemplo hay gente que se toma aguas infusiones de muchas plantas que pueden ser hepatotóxicas productos suplementarios de estos que vemos mucho que venden a través de cadenas de redes de mercadeo que pueden llegar a ser hepatotóxicos y cuando se haya descartado todo eso entonces estamos hablando de una hepatitis orienta desconocida como tú ya lo dijiste el único caso actualmente en Latinoamérica es Argentina hagamos aquí una aclaración doctor porque ya he visto diferentes comentarios por ahí las personas hablan de que quizás tenga una relación con el COVID-19 o también acusaban a las vacunas y decían si ven eso es por culpa de las vacunas doctor aclarenos eso bueno como te estoy diciendo es de origen desconocido y cuando tú tienes algo de origen desconocido tienes que tratar de investigar que si todo nace a partir de una hipótesis cuando llegan estos pacientes cerca de los 200 niños que hay a nivel mundial se trata de investigar bueno dicen bueno hepatitis A no prácticamente ninguno presenta hepatitis A cuál es la gente más causal que vemos 42% de ellos han presentado adenovirus un adenovirus tipo 41 que muchos virólogos ya han dicho que es imposible que sea la causa porque el peso molecular es muy bajo la vida molecular es muy baja la virulencia del adenovirus no da para producir una hepatitis de ese nivel de esa escala luego se decían bueno fármacos medicamentos y el típico los antivacunas decían ahí están las vacunas pero bueno cabe dentro de la teoría sabemos que hay vacunas que un mínimo porcentaje producían inflamación del corazón unas pericarditis y endocarditis secundarias algunas podían producir trombos como se decían pero veíamos que nosotros el riesgo el rango era muy bajo por debajo del 0.1% ahora cuál es la característica de estos niños de estos 200 y pico de niños a nivel mundial ni siquiera el 10% de ellos estaba vacunado el 10% de ellos no había recibido vacuna y cerca del 5% de ellos no habían sido infectados por coronavirus entonces las dos teorías de que sean causas de secundarias a vacunas o que sea una manifestación de síndrome post-COVID quedaron inmediatamente rechazadas pues no habían tenido la exposición previa y no habían estado vacunados tampoco para la COVID-19 ¿de qué manera yo puedo prevenir la hepatitis? no solamente esta sino las demás bueno principalmente evitando los métodos de contagio si bien en el mundo de hepatitis viral todas pertenecen a una familia que son los virus de la hepatitis A, B, C, D y todas las que existen no todas se transmiten de forma igual principalmente la A y la E son por vía fecal oral eso significa que yo cada vez que vaya al baño antes y después tengo que lavarme las manos antes de comer de servirme los alimentos tengo que lavarme las manos porque es la forma de transmisión más frecuente las relaciones sexuales inseguras las relaciones sexuales promiscuas o el uso de métodos intravenosos que puedan penetrar en mi cuerpo que no sean seguros que sean reutilizados jamás hacerlo y sobre todo personal de la salud como nosotros tenemos que estar vacunados contra la hepatitis B al nacer se nos pone una vacuna contra hepatitis B pero cuando estamos en la práctica profesional tenemos que cumplir luego el esquema de tres dosis para hepatitis B porque los pinchazos con material contaminado de otros pacientes es muy frecuente en el área de la salud y podríamos contagiarnos no solo de eso de otras enfermedades yo he visto colegas que lamentablemente hoy en día están contagiados de VIH porque se pincharon con residuos de otros pacientes que si estaban contaminados y de que manera usted me había mencionado que tuvieron una reunión con el ministerio de salud de que manera están realizando quizás un protocolo o para la prevención como se están preparando bueno el primer paso es lo correcto lo que hizo ayer la cartera de estado la capacitación la convocatoria que hizo fue a nivel nacional nos reunimos directamente con el subsecretario de vigilancia de vigilancia epidemiológica y lo que hizo el ministerio de salud pública es lanzar ya la alerta epidemiológica entonces al lanzar la alerta epidemiológica todos los profesionales de la salud todos los que trabajan para el ministerio los que están en el IES o los que estamos en la práctica privada tenemos la obligación de revisar toda la documentación primero identificar cuál es la definición de caso qué paciente podría estar dentro de ese de poder ser catalogado diagnosticado con una hepatitis de origen desconocido dentro de eso doctor disculpe que lo interrumpa están también adultos o sea hablamos ahora de casos de niños pero también puede pasar adultos no se ha visto todavía casos en adultos no hemos visto hepatitis fulminante hepatitis severa de origen desconocido yo tuve casos yo tuve casos de hepatitis A en el mes de febrero marzo incluso lanzamos nosotros una campaña de prevención por parte de cardio advance pero no vimos mayor complicación yo esos casos de hepatitis A que fueron cerca de 28 casos que traté en ese periodo de tiempo fueron en su mayoría niños pero también tuve tres adultos tres adultos y gracias a Dios salieron tal como dicen los libros pasaron su cuadro inflamatorio sus molestias su dieta y después de dos meses ya están muy bien ahora el tema es que en este hepatitis no sabemos cuál es el agente causal entonces al no saber el agente causal tú no sabes el método de transmisión no sabes si es por alimentos no sabes si es por vía respiratoria no sabes si es algún fármaco que circula a nivel mundial y que estos niños consumieron no se lo ha detectado todavía entonces al no tener esa información debidamente certificada tú no sabes cuál es el método de contagio se podría convertir esto en una pandemia o en una en una epidemia ya vemos que estamos que están en 20 países vemos que no es extremadamente contagiosa pues los contactos cercanos de los pacientes que sufrieron esta hepatitis no han desarrollado hepatitis como tal vemos que la población es mucho más circunscripta es decir son niños que tú los puedes cuidar los puedes reservar pero hay que estar muy 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 alertas cuando ya empiezas a ver síntomas como fiebre náusea vómito dolor abdominal inmediatamente acudir al médico realizar los exámenes de descarte y si se llega a identificar que tienes una hepatitis elevación de transaminasas con más síntomas claros de hepatitis y no logras identificar cuál es el agente causal común pues inmediatamente dar la alerta al Ministerio de Salud Pública y decir que tienes un paciente con síntomas con cuadro de hepatitis pero que no logras identificar cuál es el agente causal claro y ahí ya se sigue los respectivos protocolos correcto estamos ya casi como el COVID una enfermedad un virus desconocido que llegó y tenían pues que estar ahí con con los protocolos que ya habían hecho en otros países me imagino que también los han de aplicar acá así como sucedió con el COVID sí el tema del COVID es que se logró identificar súper rápido o sea en Wuhan a las dos semanas ya se tenía publicado el genoma del virus y gracias a que se publicó pese a las restricciones que puso el gobierno chino los científicos fueron muy éticos muy responsables publicaron el genoma y gracias a la publicación del genoma y a la tecnología que existe Oxford por ejemplo tenía ya su vacuna de vector viral en menos de dos meses y luego ya para octubre de 2020 teníamos ya estudios de fase dos, tres actualmente no sabemos qué es lo que produce este tipo de hepatitis sabemos sí que es muy grave es severa puede llegar a ser fulminante puede llegar a matar pacientes puede llegar a hacer que los pacientes necesiten trasplante hepático si eso ocurriese en Ecuador sería muy complicado porque acá no tenemos la la ¿cuál sería la palabra? no es la sana costumbre no tenemos todavía desarrollado la tecnología ni los protocolos para decir bueno necesitamos un trasplante hepático no tenemos la costumbre de donar órganos no sé si tú eres donante Karencita yo en mi caso sí soy eso te hacen eso te realizan en una encuesta ¿verdad? o cómo haces cuando sacas la cédula cuando actualizas tu cédula a mí me preguntaron ¿quieres ser donante? le dije por supuesto todo lo que pueda servir para salvar a otra persona lléveselo son muy pocas las personas lamentablemente sí por ejemplo mis ojos no creo que le sirvan a nadie yo soy medio ciguito yo también pero el resto de órganos yo creo que si ya nos vamos a este mundo y podemos aportar a alargar la vida de alguien qué mejor y qué mejor si se trata de un niño ¿no? pero hay que estar muy 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 alertas por favor no automedicar no automedicar si bien uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial es el paracetamol por su nobleza por su seguridad por su efectividad el paracetamol recordar que pasado los 4 gramos puede llegar a ser tóxico ¿sí? y principalmente se comporta tóxico con un órgano como el hígado entonces uno de los dilemas que yo le conversaba a mis pacientes le decía mira tienes que hacerte los exámenes porque tenemos un brote de hepatitis y tenemos un brote de dengue en el dengue están contraindicados los aines y en la hepatitis está contraindicado el paracetamol entonces yo necesito saber qué te doy qué tienes para saber qué te doy ¿y si ha pasado esto de que te da dengue y te da hepatitis junto? no lo he visto pero ojalá no ocurra porque saldrían muchos medios de comunicación que no son nada respetables con sus titulares amarillistas y supongo que le pondrían primer brote de patodengue me imagino como le pusieron al coronadengue ah sí ¿no? también el coronadengue dieron tantas cosas con tal de vender y de secar tweets no es lo adecuado no es lo ético lo que sí cabe decirle a la ciudadanía es por favor manténgase alerta de los síntomas que puedan presentar sus hijos mucho más ahora que ya regresamos a clase que ya no hay la mascarilla a pacientes nos está costando mucho a mí por ejemplo que pasé dos años con mascarilla que soy rinítico alérgico vivir ahora sin mascarilla me cuesta porque nuevamente estoy expuesto a todos los inmunógenos alergenos que pueden existir en el ambiente y justamente eso le iba a decir ahora que ya no portamos la mascarilla es donde más los alérgicos nos vemos expuestos y estamos con el hachise exacto bueno doctor nosotros estaremos hablando el próximo sábado hay mensajenos al 098-428 de que tema usted quiere que el doctor Yosua Kulkay nos hable la siguiente semana gracias doctor por habernos acompañado gracias Gerencita gracias Robert recordarle que estamos en Cardio Advance en nuestra nueva ubicación estamos en la calle Quito y 3 de Julio junto al hospital básico del Carmen en toda la lomita en toda la lomita con todos los servicios medicina general laboratorio electrocardiografía y medicina de especialidad muy bien con esto nos vamos a la pausa ya regresamos durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter y la ciudadaldía punto com Ciudad al Día FM Amigo agricultor no solo es importante vender la fruta del plátano barraganete a buen precio sino tener asistencia técnica garantizada para tener un producto de calidad y tener un mercado asegurado con Colbanano y Agro Caribe eso es posible Colbanano y Agro Caribe brindan la oportunidad para obtener un óptimo servicio al amigo del agro con precios solventes y pagos por transferencia sin retraso siempre es un gusto atenderlos en el kilómetro 8 paso lateral salida a la avenida Chone Colbanano y Agro Caribe Amigos del Agro Data MS Televisión presenta servicios de televisión por cable e internet por fibra óptica ilimitado para tu educación y teletrabajo sea parte del entretenimiento junto con la más alta programación y contenidos de cultura deportes noticias dibujos animado cine investigación y más Data MS Televisión tiene para ti promociones permanentes con instalación gratis con planes familiares y corporativos visítanos en las calles Caracas entre dieciocho de octubre y Berilor o llámanos al cero noventa y ocho seis veintitrés cincuenta y seis setenta y siete cero noventa y ocho sesenta y dos treinta y tres seiscientos cincuenta y uno somos Data MS Televisión Ya sabes si quieres pasar con toda la familia un momento de sano esparcimiento Chapuzón de Mari tiene las mejores piscinas para adultos toboganes sauna bar un ambiente ideal para pasar con toda la familia desde las nueve de la mañana ya están con las puertas abiertas en la lotización Atenas 3 tras el estadio Sosón Vaspal así que diviértete en Chapuzón de Mari en diversión familiar sin límites Alfanet lo volvió a hacer te traemos algo nunca antes visto en servicios de internet del país por eso queremos presentarte a los megas sombrosos ellos son nuestros nuevos planes de internet que vienen con el doble de megas si tus planes llegan hasta con trescientos megas para que navegues a la máxima velocidad la cantidad de megas nunca será un problema y vivirás una experiencia megas sombrosa además la instalación es totalmente gratis y nosotros pagamos tu primera factura aprovechalo ven y cámbiate la mejor experiencia en navegación Alfanet tu conexión al futuro Al amanecer Ciudad al Día FM Estudio Jurídico Santiago Rodríguez el abogado del pueblo nacido en el Carmen al servicio de su gente atiende asuntos civiles de tránsito manutención y nuestra especialidad asuntos penales consultas totalmente gratis visítenos en la avenida 3 de julio frente al mini terminal abogado Santiago Rodríguez el abogado del pueblo revisa nuestro contenido actualizado en Facebook Ciudad al Día seguimos con más información gracias por seguir con nosotros más adelante revienta las ventas con Darwin Sedeño esta semana también ha estado ha estado también cargado de las manifestaciones de los educadores de la UNE unos cuantos están ahí arrimando el hombro otros cuantos están viendo desde lejos pero según lo que analizábamos que una golondrina no hace verano yo creo que sí es verdad hay que cambiar quizás la estrategia antes sí se prestaba atención a esta parte pero ya hemos visto el año pasado igual se realizó una huelga de hambre se supone que lograron resolver pero luego volvió a presentarse este problema entonces creo que como dicen por ahí la unión hace la fuerza en este caso no hay unión entonces no hay fuerza mayor fuerza debería de cambiar entonces el método quizás de protestar para que se les preste mayor atención usted decía uno ¿cuál decía usted? yo decía no me acuerdo usted decía quizás pueden paralizar las actividades todos los profesores sí pero están con el temor aquí va el punto de vista entre hago huelga o me botan del trabajo y me quedo sin trabajo también están poniendo un poquito en peso aquello otro tema es que a veces politizan este tema quieren aparecer mártir dentro de la sociedad no tengo un nombre específico sino que ya igual la gente va observando y sucede de que pues por eso hago esto para hacerme presente otras sí lo hacen de corazón se entregan pero dada la reactivación económica que tenemos ahora si bien en el tiempo anterior lo podíamos hacer porque teníamos virtualidad para poder nosotros dar la clase mientras estábamos haciendo huelga como maestros ahora te dicen pues o llegas a la escuela o te retiramos del magisterio por ejemplo entonces son situaciones que están así medias medias controversiales y también poníamos en peso si la seguridad que es lo más importante para Ecuador Guillermo Lazo no le para bola imagínate que va a prestar la atención a un poco de maestros que están haciendo huelgas de hambre y no porque sea menos importante como también lo hemos mencionado si es importante lo que ellos están haciendo pero el gobierno nacional es una cosa que no te para bola o sea el problema es el gobierno nacional en este caso Guillermo Lazo no solamente está el tema de seguridad también recuerda la parte de agricultura por ejemplo tuvieron una una reunión donde quedaron en las mismas prácticamente y ellos demuestran su molestia también se organizan han hecho algunas paralizaciones este año y aún así no son escuchados no se resuelven los problemas que deberían ya estar pues con alguna solución pero lamentablemente no entonces más o menos pesábamos y poníamos en una balanza y pues lamentablemente yo dudo muchísimo ya una semana dos semanas y ya algunos han presentado desgaste en su salud que eso es lo más preocupante en realidad y aún así el gobierno pues hace caso omiso si no le presta atención ante aquello del Carmen estaba Kelvin Bravo quien es presidente de la única antonal de acá y estaba en esta huelga de hambre por temas de recomendación médica el médico le dijo pues o te sales o vas a sufrir graves daños en tu salud según lo que él manifiesta en la siguiente entrevista que le realizará nuestro compañero Darwin Sedeño y por recomendación médica y también justamente le hacen esta recomendación a mi familiar nos piden que abandonemos la huelga de hambre porque la salud podría seguir deteriorándose en tal sentido tuve que abandonar la huelga de hambre el día domingo cerca de las 4 de la tarde fui trasladado al hospital donde me suministraron un suero después ya una pequeña alimentación y me he venido recuperando en estos días en la huelga de hambre en Guayaquil se siguen manteniendo los compañeros hay cerca de 14 compañeros que se mantienen actualmente han salido compañeros todavía bastante descompensados como la presidenta de UNE Manaví la licenciada Kemi Lor y hay muchos compañeros que siguen en firme luchando ya que su organismo todavía le responde para continuar en esta huelga de hambre estamos en tiempos indefinidos lo hemos declarado una huelga de hambre indefinida siempre y cuando la corte constitucional en su sentencia apegada a ley de constitucionalidad a estos articulados que han sido propuestos por la asamblea nacional esa es nuestra misión como docentes unionistas como padres de familia como estudiantes que también están incorporados en la huelga de hambre tanto en Guayaquil como en Quito ya hay un pronunciamiento de la corte constitucional que es a convocar a audiencia pública para este día jueves 12 de mayo 9 de la mañana vía telemática que esa es una de las primeras acciones que hemos logrado tras haber instalado la huelga de hambre el día martes 3 de mayo esperamos este día jueves 12 con todos los amicus curiae presentado tanto por organizaciones fraternas como por la UNE y asambleístas la corte constitucional apegada en derecho pueda resolver que estos textos sean declarados constitucionales de igual manera la unión nacional de educadores ha convocado a una movilización nacional para el día jueves en la ciudad de Quito va a tener punto de partida desde la casa del maestro en la UNE en Quito hacia la corte constitucional para generar aún más presión de la que hemos venido haciendo con las acciones que hemos realizado en los últimos días no nos olvidemos de los cierres de vías que existieron en Santo Domingo en Ipijapa en Quito y en Guayaquil que han sido parte de todas estas acciones que hemos venido desarrollando con la huelga de hambre y claro que sí con la movilización va a tener un poquito más efecto esta solicitud este llamado de atención que están realizando los educadores a nuestro querido presidente Guillermo Lazo le cuento que ya la movilización ya fue y otra vez repetimos no tuvo mayor peso algunos salieron a protestar pero imagínense el presidente no está en el país bueno creo que hoy día el 12 llegaba si no hoy no me equivoco si no me equivoco pero como dice usted no le presta atención en la parte de seguridad tampoco le va a prestar a la de salud ni a la de educación que a propósito de salud el IES se cayó el día de ayer lamentable muy lamentable porque recuerde hay personas que viajan a otras ciudades por un turno que consiguieron en tres meses hace mucho tiempo cuatro meses cinco meses van y les dicen no se les va a reagendar son personas que a veces hacen todo lo posible por tener dinero hasta para su pasaje y poder ir a recibir atención médica y ayer lo que hicieron incluso unos doctores ni siquiera habían ido no, no hay no hay compromiso no hay servicio no hay servicio y un montón de personas afuera esperando o sea juegan con la salud del ecuatoriano de las personas de los pacientes que están con enfermedades a veces muy graves o que tienen una operación urgente incluso padres de familia tuvieron que llevar a sus hijos a una clínica privada por el problema que tenían que no es cualquier cosa no es que solamente sacar la sangre no habían problemas pues situaciones muy lamentables y solamente lo que dijeron fue no incluso el IEA en un inicio dijo no no eso es noticia falsa noticia falsa y luego ya dijeron que sí que sí había sido verdad pero así ya estamos salud educación seguridad seguridad qué más hecho pedazos agricultura agricultura bueno agricultura nos vamos sosteniendo de a poco porque medianamente lo que se va produciendo se va vendiendo y va saliendo aunque sea aunque sea oiga que no es pero aunque sea y el tema de los precios que justamente aquí tenemos una nota para leer el tema de los precios está fatal ayer fui a comprar un pollo asado a ver y me decía el señor le digo deme la promo de 5 dólares ya no vale 5 dólares vale 6 dólares véndeme las papitas un dólar de papitas ya no vale un dólar de papitas vale 2 dólares y él me comentaba y me dice está terrible la situación me dice ni siquiera para nosotros es sostenible porque también hasta donde él me supo manifestar el pollo va a subir de precio ahora recordemos el aceite también subió de precio que se encontraba de 3 dólares pasó a 6 dólares a 5.50 entonces así está la situación en cuanto a precios esto se debe un poco a la parte del conflicto entre Rusia y Ucrania pero también algunos analistas habían dicho que si hay especulación entonces hay que hacer un análisis completo de todo esto porque también recordemos las verduras y todo lo que tiene que ver con como se llama esto no es verduras tiene otra palabra legumbres legumbres bueno algo así frutas la palabra pero más o menos así porque recordemos que esto llevan los químicos y eso es lo que viene de estos países y por eso pues se ha subido el precio de algunos productos así que si usted es amante de la papa frita tiene que pagar un dólar más por la papa frita o compre la papa y fríala usted para poder optimizar con mantequita de chacha con no sé hásela entonces porque también también no la puede freír si por eso le digo está bien complicada la situación en cuanto a precios en ecuador la veja tierna el culantro tiene incremento incremento la leche también esperemos que haya incrementado también al que le compran en el campo y ese es el problema en realidad el que radica ahí que no se les paga bien a ellos pero ahí van pues las fábricas cobrando un poquito más y también la canasta básica pues que cada vez sube más obviamente pues por el crecimiento de precios en los productos y así estamos así estamos me comentaba el señor de aquí a noviembre el aceite va a costar 10 dólares imagínese o sea yo casi me caigo para atrás casi me compro un chancho con 10 dólares yo y saco manteca vamos a tener que volver a lo tradicional porque si tú compras un chanchito no te cuesta mucho en realidad pero imagínese esa no es la idea tú ya vendes papas fritas con manteca de chancho te sale súper caro y las personas no tiene el mismo sabor claro exacto no tiene el mismo sabor pero bueno esperemos que no pase eso porque realmente es preocupante si 6 dólares cuesta pagar imagínese 10 dólares por una botellita de aceite claro y la canasta básica solamente para que tengan una idea y esta es una canasta básica para los que tienen trabajo porque la gente normal no gana 760 dólares con 58 centavos que se supone que está registrada la canasta básica entonces esas personas no ganan ganan un dólar diario 5 dólares diarios por ahí cuando tienen suerte 10 20 dólares pero así entonces estamos hablando que este valor de la canasta básica está más o menos graduada o estipulada para las personas que tienen trabajo ahora ahora si hablamos de que el mensual es de 450 creo que estamos ¿verdad? sí algo así en 450 creo que estamos con el sueldo sucede de que ya o sea de donde te alcanza 400 tantos por 760 o sea no te resulta la sumatoria ahí en ese caso eso es lo que dicen no cubre la parte de la canasta básica imagínense hay personas que solamente el fin de semana hacen su dinerito 10 dólares lo complicado que es tener poder pagar todos estos productos que incluso han incrementado de precio y ahora con la canasta y en y en Cuenca es peor en Cuenca está a 760 dólares con 58 centavos la canasta básica entonces así estamos así estamos con estos incrementos de precios y con todas las problemáticas encima en Ecuador bueno aquí nos mandan nuestro amigo de Maxi Pollo Félix Cedeño un cuadro más o menos comparativo con el tema del pollo un cuadro referencial de los precios de toneladas de aceite rojo de palma también algo que también había encarecido y estábamos analizando con el ingeniero Lor es de que también les cayó una peste a la palma africana entonces eso sucedió que grandes cultivos cayeran al piso y lógicamente se incrementa su costo la extractora paga un 18% del precio del aceite a la fruta mire usted vamos a la pausa ya regresamos con ese tema de que te mandan un mensajito pues mi hijo te estamos llamando desde Colombia no sé qué no sé cuánto somos de la banda de no sé qué y tienes que depositar los dinero si no quieres que matemos a toda tu familia entonces eso estaremos analizando desde esas llamadas que han incrementado en los últimos días seguimos con más información un aporte importante de nuestro amigo Félix Sedeño que aquí justamente nos envía un audio en referencia a lo que estábamos nosotros comentando un amigo que es gerente de una empresa de Palma en Santo Domingo me estaba pasando esos datos bueno el cálculo es que si la tonelada está en 1700 dólares por ejemplo la extractora paga por cada tonelada de fruta de racimos de Palma es el 18% que sería aproximadamente 306 dólares entonces así es que manejamos menos los precios referenciales de paga al productor en algunos lugares donde la escasez de Palma ha sido un poquito más alta porque el ataque de pese de pudrición de cogollo fue más fuerte allí están pagando hasta hasta 400 dólares la tonelada de Palma puesta en la extractora entonces eso que también hace miren ustedes lo que habíamos hablado justamente y eso va haciendo que el incremento se vaya dando se vaya dando se vaya dando y se vaya dando bueno ahora nos vamos con DARS vamos a ver Darwin Cedeño ya se encuentra en calle así que vamos vamos a recibirlo Darwin Cedeño reporta en vivo vamos a ver qué sorpresa nos trae Darwin Cedeño para el día de hoy en nuestro espacio revienta las ventas buenos días estamos en vivo buenos días buenos días buenos días buenos días aquí están compañeros allá en estudios algo a estar comiendo nos encontramos obviamente con lo más dulce lo más perdón digo lo más dulce lo más exquisito lo más sabroso y podemos decir que es provinciaco porque vamos a tratar con algo que ya se dice que es provinciaco wow primero que nada muy buenos días su nombre Lucía Intriago a ver cuéntenos qué es lo que usted prepara con esas maravillosas manos delicadas que hace pues deletar a la gente a las personas a sus clientes este bueno nosotros aquí nos encontramos en la cevichería express el riconcito de jipijapa se llama aquí present este preparamos como son los ceviches de pinchagua ceviche de camarón y los ceviches mixtos ya ese ceviche que se está si viene esa señora ahí de qué es un ceviche mixto de camarón pinchagua pulpo y calamar ya que ese ceviche va el exquisito de aquí oye me he dicho el más buscado el más buscado la gente le solicita porque son los vienen los tres el calamar más que todo porque es el ceviche al estilo jipijapa con maní y va con aguacate y eso como para que pregunto o no pregunto este esa idea dígalo con confianza esa idea fue porque como siempre hemos ido a jipijapa y mi esposo también vivió allá entonces decidimos poner lo que es el ceviche de jipijapa porque es al estilo jipijapa con el maní y el aguacate algo que no lo hacen aquí ay 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 sí pero y eso ya yo me como el ceviche pero que adicional me viene al gusto de que lleve maní y aguacate sí le hace un gusto diferente a los otros el maní y ustedes a qué hora empiezan a tener aquí desde las 8 de la mañana hasta hasta las total stock sí 3 de la tarde hasta el cuerpo hasta la tarde ya a ver el nombre de la cevichería cevichería express el rinconcito de jipijapa ah se llama el rinconcito de jipijapa cuénteme usted 3 de julio este al lado de recepciones estatus y diagonal a mi cagüí ya ahí estamos entonces para que ustedes oyentes de eco88.1 vengan esta mañana que está por allí si la esposa tiene por ahí un poco un poquito de presa de hacer el desayuno venga para acá que su nombre me repite doña lucía le está esperando por favor para que se acerquen acá y saborear estos ricos a ver con quien cuénteme con este emprendimiento usted me decía este micrófono que tiene 6 meses ya sí 6 meses con quien elabora con mi esposo los dos trabajamos a partir de que se comenzó a reactivar ya lo de la pandemia entonces decidimos poner este negocio ¿y cómo le ha ido? bien gracias a Dios bien entonces mañana van a observar cómo es que usted prepara todo este rico ceviche yo quiero que usted ahorita en el video que me prepare ese ceviche que está comiendo el señor allá que el ceviche que está comiendo acá la señorita la veo muy contenta la señorita algo ah ya sé porque tiene aguacate y tiene maní por eso tiene que ser ríe la chica bueno entonces esto se critica usted nos va a contar ya más adelante entonces pues para todos ustedes allá en estudio bueno haga la invitación entonces que ven este sábado para que visiten y también pues disfruten de este rico ceviche este oyente televidente les invito a que vengan a degustar del rico ceviche de pinchagua al estilo jipijapa con maní y aguacate con maní y aguacate de que se levanta se levanta el ánimo para los que están chuchasque para los que están chuchasque bueno muchas gracias entonces compañeros en estudio siguen ustedes desde las 3 de julio en cevichito el rinconcito de jipijapa revienta las ventas gracias Darwin cedeño bueno a Darwin le cae excelentemente bien porque anda trasnochado entonces de que se levanta se levanta con aquello sea como sea eso lo revive nada que cafecito que juguito que dice que no no el respectivo ceviche de pintura con bastante limoncito y ahí su respectivo aguacatito y el maní imagínese que que delicia y a mi se me hizo agüita no hace dar hambre exactamente se me hizo agüita la boca bueno son las 8.14 8.14 minutos hablemos de las llamadas extorsivas sí antes de irnos a la pausa vamos a eso vamos a hablar un poquito sobre el tema de cuántos de ustedes no bueno antes de eso antes de entrar con aquello estaba viendo un reportaje en antes justamente sobre este tema de que la nueva generación a partir de la pandemia ya no está aspirando de tener un trabajo de 8 a 5 de la tarde en un trabajo de oficina por ejemplo aquí en el Carmen que podría ser municipio por ejemplo ya no anda mendigando para que el municipio le dé trabajo y perruñando y toda la cosa y para que esté trabajo pero actualmente ya estos jóvenes como la señora que hemos escuchado aparte de que fue obligada por temas laborales por temas de pandemia sacar su emprendimiento ya lo están haciendo de esta forma ya se acostumbraron y ahorita quienes trabajan con un puesto de dependencia de gobierno están renunciando al gobierno y están ahorita abriéndose en la oportunidad de poder emprender en estas situaciones diseñadores gráficos emprendedores de comida de líderes entre otras situaciones más porque han visto que es un poco más cómodo disfrutar de un tiempo más independiente si bien trabajan un poco más digamos porque eres tu propio jefe es así pero ellos tratan un poquito de decir pues mira me dedico 5 días a la semana a trabajar duro en mi emprendimiento pero ya sabe hoy domingo o día lunes o día martes me doy vacaciones cuando yo quiero entonces esa parte es importantísima nada más para destacar por eso nosotros tenemos este espacio de emprendedores este espacio de revienta las ventas importante para apoyar a esa gente que está saliendo al mercado y que si vende pero con nuestra presencia vende un poquito más como es el caso del reportaje que le hicimos a Luis Quiroz así que si quiere saber de lo que estamos hablando váyase a la página de Facebook o YouTube de Ciudad al Día y ahí está el reportaje unas deliciosas tortas así que vayan a revisarlo porque usted ve y definitivamente le va a dar ganas de comerse un pastel hecho por Luis Quiroz y su esposa María Zambrano María creo que se llama así María Zambrano bueno ahora sí antes de hablar de este tema mejor vamos a la pausa y regresamos así que quédense porque hay mucha tela para cortar para hacer este uniforme que no hay tela así están los señores artesanos del Carmen no hay tela señoras y señores se acabó la tela todos los confeccionistas de uniformes por eso no hay uniformes por eso no hay uniformes pero recuerden tómensela suave el tema de uniformes es como que no es que obligatorio ahora mismo oiga pero el problema es que se les desgasta la ropa también a los chicos ese es el otro punto también que nosotros queremos como padre pues echarle nomás este tema del uniforme para no hacernos líos claro que sí ciudad al día FM bueno lo que se ha dado en estos últimos días es que te llega un mensajito te llega una llamada telefónica de un número que no conoces y es para decirte pues yo sé dónde vive yo sé cómo se llama su familia etc 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 entonces de aquello sí preocupa muchas veces porque a veces te dicen pelos y señales hay otras veces que se están inventando el libreto como el audio que nos hizo conocer una amiga esta semana que estaban pero era leyendo es como que supuestamente capacitan un grupo de personas y les dicen mira tenemos el número de tal de otra persona ahora tú léete esto y asústalos pero se nota tanto que es leído que en serio da risa da muchísima risa este tipo y esta forma de extorsión aquí hay un testimonio dice la llamada duró 13 minutos ¿cómo está la familia? por acá tiene el placer de hablar con Carlos Alexander Mujica dice quien está detrás de la línea con un acento colombiano definitivamente así son todos los acentos que ponen para que las personas tengan más miedo él aseguraba ser uno de los principales líderes de la organización Chone Killers lo estoy llamando para contar que hay dos personas que te conocen y que se dirigieron a las oficinas de sicariato hasta oficina tienen proseguía la voz que mientras avanzaba la conversación su tono se volvía más violento Francisco A quien prefirió guardar su identidad por miedo a represalias en su contra le preguntaba qué era lo que quería queremos una contribución monetaria de tu parte me estás escuchando y así ese discurso se repite o sea no es que cambie es un libretto ya armado claro que si hay unos que ya van más allá que conocen a tu abuelita que conocen a tus nietos que conocen a tu tía que conocen qué enfermedad tiene tu tía que estás haciendo ese diálisis que cada día sale que cada día entras que tus niños estudian en X escuela y cuando se trata de esta situación según información de los agentes de seguridad manifiestan que es alguien cercano a ti porque esa persona ya conoce de qué pata cogeas o sea estamos hablando qué actividades laborales haces quién es tu familia dónde está dónde se encuentra porque así a un amigo de Pernales me estaba presentando el caso y él estaba súper temeroso porque esta se supone este supuesto este estafador o este supuesto sí, sí, no sicario y no sé qué le había dicho con pelos y señales todo lo que tenía tu papá se llama esto tu mamá se llama acá trabaja aquí tú todos los días te mueves aquí todos los días llegas acá entonces él sí se preocupó full mientras que hay otro que por ejemplo digamos que se llama Carlos originalmente este personaje que tenemos pero el individuo le dijo hola Javier ¿cómo estás? mira sabemos dónde vive no sé qué no sé cuánto pero yo no me llamo Javier le dijo él entonces ¿cómo te llamas? y lógicamente pues Carlos más sabido dijo pues no sé corto si me estás llamando tienes que saber quién soy yo claro obviamente y comenzó a llamarle timbrarle timbrarle este le rechazaba y vuelta le decía oye Javier yo sé que tú vives no sé qué no sé cuánto pero no daba pie con bola solo se estaba inventando ideas y nunca llegó a lo que Carlos realmente era claro está estamos hablando que Carlos es un hombre inventado ahora por mí o la típica también es que te llaman y dicen no tío este soy tu sobrino más querido y ahorita la policía me está llevando y ponen hay un sonido del patrullero y se escucha ruido a mí me pasó también otra de que a mí la que me pasó fue que me escribieron a mi whatsapp y me dijeron que pero muy formalmente todo súper formal el chico me dijo que él estaba buscando trabajo ahora yo decía tengo cara de dar trabajo dame trabajo carencita dame trabajo ajá entonces existe ahorita muchísimas formas de extorsionar a las personas así que tengan mucho cuidado también hacíamos una reflexión esta semana en nuestro noticiero diario que no suba es preferible que usted no suba todas sus redes sociales porque las personas usted no sabe ni siquiera a veces a quien tiene y se lo digo yo de por experiencia porque yo también me puse a revisar esta semana tenía como dos mil amigos en facebook ahora de esos dos mil creo que solamente de conocer ni siquiera la mitad quizás quizás la cuarta parte y aún así no todos son amigos karen no tiene amigos en realidad entonces tenga mucho cuidado con lo que sube redes sociales yo creo que es una buena oportunidad para que sane el perfil si no puede configurarlo busque a alguien que le ayude privado yo también decía pues si el facebook no es una prioridad dentro de su vida no cree facebook primero si no lo has creado porque si no deja el rastro digital que ya es imposible borrarlo segundo que si el facebook no te es necesario para tu vida diaria pues elimínalo y punto con que tengas tu whatsapp tu comunicación directa con las personas suficiente yo por ejemplo digo tengo facebook porque ahí tengo mis páginas profesionales en cuanto a la comunicación pero si fuese el caso pues yo elimino facebook y no trates de gritar ay que hoy día estoy de viaje no sé qué que este fin de semana voy con mi familia no sé cuánto a quito a cuenta que me compré zapatitos y que voy recorriendo aquí y que voy recorriendo allá entonces todos esos datos los recorren las personas porque incluso al tú tratar de postear lo mejor de tu vida estás creando una Karen Ponce que no existe y ese delincuente pues dice ah Karen Ponce tiene plata mira la limosina cuando la realidad es diferente entonces cuando tú porque tú quieres en las redes sociales siempre ponerlo bonito entonces estás inflando tu perfil y eso es justamente lo que está sucediendo también ahora que estamos en temporada escolar algunos analistas psicólogos decían no suba fotos de sus hijos a las redes sociales con el uniforme porque es más fácil para el pedófilo para el delincuente para el secuestrador dar con el paradero de tu hijo porque va a ver en qué institución estudia entonces hay que ser muy cuidadosos por esa parte y no subir fotos de nuestros pequeños a las redes sociales porque con todo esto que está pasando realmente no hay seguridad y ese es un emprendimiento de la delincuencia que se movió a lo digital por si acaso nada más le digo como cuando te compran un producto y no te llega el billete tampoco Pedrito Pincai dice a mí también me pasó lo mismo días pasados es que eso ya se ha vuelto una moda incluso por aquí teníamos los datos que nos quedaba el jefe de operaciones de seguridad ya la voy mientras la busco mientras ya la revisamos saludos a nuestros amigos que nos están escuchando allá en la alegría de la manga del cura una comunidad que nunca está triste a pesar de lo que pueda pasar siempre alegres siempre felices por el aumento dice que se da a escala nacional desde enero hasta el 5 de mayo del 2022 se reportan 1206 denuncias y esto que estas son las que son denunciadas que se presentan porque hay unas que no son denunciadas existe un repunte de denuncias por esta modalidad que nosotros denominamos extorsiones virtuales explica Salguero asegura que los delincuentes usan información disponible en redes sociales lo que les decíamos como en Facebook o Instagram para luego extorsionar a la víctima pero por qué hay más casos Salguero explica que tras la pandemia la ciudadanía cambió su modalidad de trabajo al realizarlo de forma virtual lo publicitaba en redes sociales un blanco de información de la cual se aprovechan los delincuentes frente a este tipo de extorsión virtual la policía aconseja a las personas comunicarse al ECU 911 para que el caso sea direccionado a la unidad antisecuestros y extorsión y sí es importante yo creo que realizar la respectiva denuncia porque veía que ese mismo número que le había escrito a esta persona que nos comentó ya le ha escrito a varias personas de aquí el Carmen con el mismo nombre se hace pasar es la misma voz casi el mismo discurso entonces sí es bueno ya denunciar para que ese número quede registrado y ya no pueda pues seguir y sea rastreado y toda la cosa claro que sí entonces a estar atentis vamos a brindar un saludito de cumpleaños que nos están pasando no tenemos a la mano al fondito de cumpleaños pero colocamos esta cancioncita que también es bonita feliz cumpleaños para la reina de mi casa mi esposa Flor Margarita Valdés Mendieta de parte de todos sus hijos Edwin Garzón Valdés Karen Garzón Valdés Brigitte Garzón Valdés John Carlos también atentamente su esposo Dani Javier Mendieta Mendieta que le desea lo mejor del mundo que la ama y que ya sabe hoy cocina él en casa ya quiero verlo 828 gracias por estar con nosotros Fundación Milagros está haciendo su campaña de atención visual entonces visuales ¿verdad? Sí campaña de atención visual así que es importante que escuche la siguiente nota que vamos a presentar Pues sí nuevamente acá en el sector del Carmen invitando a toda la comunidad y a los sectores vulnerables a una campaña visual que se realizará en el Daniel con Boni el día domingo 15 de mayo a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía frente a la fiscalía esta campaña va dirigida a aquellas personas que sufren de diabetes de que sufren de hipertensión ya que estas patologías son muy agresivas y lo primero que ataca es la visión corren el riesgo de que puedan sufrir una enfermedad llamada glaucoma es una enfermedad bastante silenciosa bastante agresiva que se produce por una subida de la presión ocular queremos evitar todos estos males en aquellas personas que sufren estas patologías ya que esto es hereditario por eso estamos invitando a las personas a que vayan con sus familiares a esta campaña igualmente invitar a aquellas personas que tienen problemas para ver de lejos para ver de cerca sufren de ardor de comezón pueden ir a tratarse esas patologías ahí en nuestra consulta así como también aprovechando de que ya los niños volvieron a clase niños y adolescentes llevarlos a una revisión para descartar cualquier tipo de enfermedad que hayan producido o que se haya acelerado con el uso excesivo de los dispositivos electrónicos la consulta tiene un valor de 3 dolaritos se incluyen todos los exámenes médicos también estaremos enfocados en lo que es la operación de cataratas y tirigios para aquellas personas que lo necesiten se estarán realizando en la ciudad de Santo Domingo estas operaciones son totalmente gratuitas el paciente solamente tiene que colaborar con los insumos el día de la campaña se les dará todos los detalles para aquellas personas que necesiten operación se realizará este día domingo 15 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía Centro Daniel Conboni frente a la fiscalía un valor de 3 dólares la consulta en esta campaña no tenemos ningún tipo de edad pueden ser desde niños hasta personas adultas adultos mayores no hay ningún problema aprovechando la oportunidad nuevamente que nos da este medio para invitar a toda la ciudadanía del Carmen y sus cantones aledaños a disfrutar de esta gran campaña visual que se realizará este día domingo 15 para descartar cualquier tipo de enfermedad visual e incluso atacar aquellas enfermedades que ya han sido detectadas aprovechen la campaña con la fundación para que lo importante con la salud es no descuidarse no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy 8.33 de la mañana y nosotros continuamos aquí gracias por acompañarnos un sábado más otra de las promesas de Guillermo Lazo que hasta el día de hoy ya un año de su mandato no ha cumplido es la eliminación del CENESID esta semana ya algunos pudieron obtener cupo en alguna universidad pero lamentablemente más de 85.000 postulantes no accederán a un cupo universitario en Ecuador tras concluir el pasado viernes 6 de mayo la primera postulación semestral de este 2022 para acceder a la educación superior en el país este lunes 9 de mayo el secretario de educación Alejandro Riva de Neira reconoció que poco más de 85.000 personas se quedarán sin un cupo para poder realizar sus estudios de tercer nivel el representante señaló que la oferta para el primer periodo académico del 2022 es tan solo de 122.000 plazas estudiantiles lo que representa un problema puesto que durante la pandemia en esta prueba postularon 215.000 personas y aunque ha existido un incremento de más del 25% de cupos en relación al primer semestre el desbalance aún continúa siendo severo lo que irremediablemente volverá a dejar a miles de postulantes lejos de su carrera deseada la demanda en las carreras tradicionales como medicina administración de empresa educación básica inicial continúan presentando una mayor problemática ya que son a las que más se inclinan los jóvenes y han recibido un mayor número de postulaciones en los ciclos anteriores en esta primera postulación en la Ulián extensión el Carmen hubo igual carreras nuevas pero se aprobaron otras estas nuevas carreras las da a conocer el decano Temístocles Bravo escuchemos la nota la Universidad Laica Aloy Alfaro de Manaví extensión el Carmen inició clases presenciales después de dos años de virtualidad el decano Temístocles Bravo Tuárez nos comenta cómo ha sido este regreso la presencialidad ha sido todo un éxito por la actitud y la predisposición de los estudiantes y obviamente los docentes también en todo caso nosotros veníamos preparándonos oportunamente para que las aulas los aparatos electrónicos también estén acordes con todas las necesidades y las exigencias de nuestros estudiantes en todo caso hay toda la actitud estamos trabajando excelentemente con nuestros estudiantes las novedades de este periodo son las nuevas carreras que oferta la universidad desde la primera semana de postulación se contó con tres nuevas carreras educación básica educación inicial y electromecánica para la segunda postulación que es desde el 15 al 17 de mayo los estudiantes tendrán diversas opciones debido a la aprobación de otras carreras como administración de empresas auditoría y control de gestión finanzas agronegocios enfermería y software cada carrera cuenta con 40 cupos tengo tres años acá y hemos pedido solicitado a nuestro rector el doctor marco zambrano aulas totalmente nuevas y tenemos la capacidad física para atenderlos en la mañana los estudiantes el decano asegura que cuentan con el espacio para acoger a los estudiantes puesto que tienen tres áreas adecuadas en la actualidad recuerde usted que tenemos la granja experimental donde funciona la carrera de agropecuaria y también tenemos la sede del antiguo ex lastenia donde va a funcionar la carrera electromecánica y posiblemente estamos trabajando en una carrera de alimentos una vez que se hayan realizado la asignación de cupos por parte de la CNSID los estudiantes iniciarán la nivelación a finales de mayo que ya se postulan la nivelación iniciaría del 30 de mayo al primero de junio esperemos que los estudiantes se hayan postulado y iniciar ahorita ya en 30 de mayo y las clases normales en primer semestre sería ya en octubre para Saracay Noticias Ober Mendoza ahí hemos escuchado ya las nuevas carreras que usted va a tener oportunidad para esta segunda postulación a ver si le asignan un cupo otra hablando de educación otra de las instituciones que inauguró clases esta semana sí porque algunas habían inaugurado el día viernes pero otras dejaron para esta semana es la unidad educativa americana realmente son sentimientos encontrados porque dejamos atrás la nostalgia de una pandemia que ha azotado tremendamente a todo el mundo pero gracias a Dios estamos nuevamente reencontrándonos y ha sido una alegría una felicidad que niños jóvenes padres de familia acudan presurosos a este nuevo empezar a este nuevo año escolar realmente lo hemos hecho en dos instancias primero la infraestructura porque sabemos que tenemos que recibir a nuestros estudiantes en confort con todos los implementos necesarios y con la preparación adecuada de cada uno de nuestros docentes tienen ellos ya en sus portafolios de trabajo el cronograma de actividades del año lectivo 2022-2023 nos ha acogido de nuevo a todos por el entusiasmo de ya volvernos a encontrar por el entusiasmo de estar en las nuevas aulas y el entusiasmo de saber que vamos a poder impartir las clases como estábamos acostumbrados sin embargo es una nueva modalidad debemos tener muy pendiente varias cosas y esperamos podernos acoplar a ella claro tal como le dispone el ministerio de educación y nuestra planificación está la nivelación a los estudiantes durante este primer periodo si bien es cierto las instituciones particulares trabajamos con educación virtual que es muy diferente aprender en casa porque en las virtuales trabajaban con los profesores nosotros estamos conscientes de que algunos conocimientos no fueron aprendidos firmemente por lo tanto nosotros tenemos que hacer una nivelación a estos conocimientos para iniciar el año lectivo este periodo lectivo de una manera firme y segura un gran porcentaje de la población docente era un poco reacio a la tecnología hoy por hoy la tecnología es la herramienta creo número uno para este ámbito educativo sobre todo en lo que tiene que ver a los niveles de educación básica hemos tenido reuniones durante una semana para coordinar el trabajo ya en forma presencial era importante que los maestros cada uno de ellos conozcan los parámetros y sobre todo los reglamentos de la institución decirles a las mamitas que nosotros como madres tenemos la principal responsabilidad en la crianza y en la educación de nuestros hijos nuestros hijos siempre serán lo que nosotros hagamos por ellos o dejemos de hacer es una responsabilidad tremenda que está sobre nuestros hombros y creo que con nuestro amor nuestra paciencia nuestra ternura llegamos al corazón de cada uno de nuestros hijos les deseo que sigan pasando un lindo mes dedicado a la madre ahí escuchamos que importante es este retorno a clases presenciales aunque si tiene por ahí sus no sería sus aspectos negativos sino acoplarse otra vez es uno de los puntos más complicados para ciertos estudiantes algunos algunos niños que iniciaron desde la virtualidad tuvieron que ahora pasar a lo presencial y se les ha hecho complicado pero esto si es negativo lo que les voy a decir esta semana nos han enviado imágenes videos y algunos reportes de que en los exteriores de cada unidad educativa sobre todo en la unidad educativa Luis de Veiga en la unidad educativa El Carmen a la salida de clases se registra aglomeración de personas de vehículos de motos y no existe mayor control mi compañero Darwin Sedeño había realizado una pequeña cobertura a la salida de la unidad educativa El Carmen y esto fue lo que nos supo manifestar un padre de familia muy bien estamos en las afueras de la unidad educativa El Carmen hoy los chicos salieron un poco más temprano pero miren y observen el caos cuidado observen el caos que hay en este momento bueno los padres de familia piden que haya quizás algún policía que ordene esto exactamente que desveguen los buses y que vengan los policías de tránsito para que ellos hagan circular los carros como deben de ser mucho cabo claro no ve estás viendo en este rato gracias bueno muy bien aquí como pueden observar la cantidad de alumnos que salen carros por doquiera busetas por doquier entonces deberían bueno este es el segundo día también se supone que ya en cuestión de los días también irían socializar para que este tramo aquí solamente queden para que los estudiantes los padres de familia o representantes vengan a dejar y a retirar los alumnos más no con el ingreso a los vehículos bueno eso es entonces en este momento bueno por acá nos saluda en este momento lo que acontece aquí en las afueras de la unidad educativa el carmen si como pueden observar la salida de los alumnos que estudian por la tarde y también la molestia de algunos padres de familia que vienen a retirarlos y que lo están haciendo con sus respectivos vehículos entonces eso es lo que solicitan bueno no quieren hablar por acá pero eso estaban solicitando extra micrófono o extra cámara ahí está nos manifestaban también que en los en la unidad educativa Luis Aveiga los profesores no les abren a tiempo la puerta para que ingresen los estudiantes y por eso se registra aglomeración en los exteriores de esta unidad educativa varios padres de familia ya han denunciado ya han puesto por facebook se les hace un llamado a las autoridades para que atiendan esta problemática que si realmente preocupa a los padres de familia porque los señores de la buceta pues no les queda de otra que dejar a los estudiantes en ese lugar en los exteriores en la puerta y ellos a esperar imagínense hay unos que son pequeñitos usted sabe como son los niños a veces que salen corren y mientras se atraviesa una moto mientras se atraviesa un carro esperemos que no pase nada malo hasta que las autoridades tomen asunto hasta que las autoridades tomen este caso pues como serio porque ya se les ha hecho un llamado de atención durante esta semana otra cosa que nos decían era que estaban en Santo Domingo con esto del amotinamiento pues algunos estaban algunos policías estaban por allá y todo lo demás entonces esperemos que esta semana ya con el horario establecido porque tenían un horario irregular unos salían a una hora otros salían a otra hora entonces esperemos que esta situación pueda mejorar mi compañero Darwin Cedeño estuvo en los exteriores de la unidad educativa el Carmen Darwin ¿qué tal es ese ambiente a la salida tú que lo viviste es más todos los días todos los días todos los días claro usted que tiene a sus hijos en clases también bueno en lo que respecta a los previos del Ramón Zambrano que es conocida como la Carmen María Benalcázar allí no podemos decir que hay tanto problema pero los compañeros padres de familia sí llaman la atención que por por esos minutos de ingreso o salida de las aulas haya un policía en la calle principal en lo que tiene que ver la avenida Chone porque ahí los carros pasan demasiado con demasiada velocidad y los papitos las mamitas que vienen díganse de la Entracajones díganse de la Roger entonces tienen que estar a cuatro ojos para pasar vamos con la segunda el Nacional sí es verdad yo lo decía en la nota habría que socializar de repente los señores de las bucetas presidentes las directivas también tendrían que no sé con oficio dirigirse a la entidad competente para que también ellos puedan tratar de mandar los agentes de la policía y controlarlo porque la verdad es un caos pero ayer ayer viernes y el día jueves ya lo habían ubicado los conos para que no ingresen los vehículos porque Karen vehículos ya sean estos motos taxis triciclos también pasan por ahí vendedores que también hacen su su labor su labor verdad y muy bien chévere bucetas y los buses entonces era una era un caos era un caos tremendo que si usted tenía dos o tres niños tenía que andar disculpando lo que voy a decir con manos de guarichi para tratar de agarrarlo todo y sí la verdad había bastante molestia al respecto y eso es lo que llama la atención a a a las personas que por favor pues traten de regularizar y eso lo decíamos ojalá esta semana pues ya que los horarios se van a dar ya a regular se van a regularizar pues de lunes a viernes puedes ver nuestro noticiero en facebook y youtube ciudad al día noticias de lunes a viernes desde las 7 horas con Karen Ponce y Ober Mendoza ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento gracias por continuar con nosotros 8 y 50 de la mañana y nosotros nos ponemos culturales porque Reinerio Zambrano además de ser ingeniero agrónomo se dedica al mundo de la poesía conozcamos los detalles de este escritor artístico esto inició a los 18 años cuando uno despertaba esa atracción hacia el género opuesto entonces yo siempre decía que a la persona nunca le debe faltar un esfero y un papel en la cual en momentos donde uno se encuentra o va viajando se le vienen a la cabeza lindas palabras en las cuales pues uno tiene que tratar de escribirlas porque si llegaba a la casa se olvidaba tuvo que pasar algún tiempo también para poder ya salir de esto explotar más bien esta situación yo me demoré 35 años en un poema que se llama De regreso a mi pueblo y yo les conversaba a mis hijas a mi mamá y me decían que lo terminara que veían que yo podía tener ese talento entonces un día yo en en mi perfil he puesto que me gustan la inspiración la poesía entonces a través del maestro Francisco Navarro Lara me llegó una invitación para inscribirme en un curso de quiero ser bestseller a nivel internacional entonces yo dije esta es mi gran oportunidad no tenía el material disponible lo que es los poemas las poesías pero ya venía boceto tenía bastante material entonces dije es el momento propicio para dar a conocer lo que uno piensa se inspira a otras personas ¿por qué la tumba? ¿por qué el cementerio? ¿por qué estas cosas? quizás suenan cómicas pero de repente hay un porqué sí aquí aquí dice que para que la la humanidad o la sociedad lo recuerda uno simplemente tiene que ser o es bueno o es malo pero no puede ser intermedio porque así la humanidad te va a recordar entonces a veces hay que hacer algo distinto diferente fuera de lo común y fue una iniciativa parte mía que yo le decía a mi familia yo voy a morir literalmente por unos días no sabía si dos tres o seis que fue a los seis días que resucité entonces se puso el ataúd donde prácticamente no me envíen flores ni me lloren sencillo sí algo sencillo no era físicamente muerte ahí después se puso una imagen donde estaba la tumba esperando el momento para resucitar y cuando ya me dio Amazon a través del maestro Navarro el día del lanzamiento para el jueves y la hora aquí en Ecuador entonces dije es el momento tres días antes tengo que resucitar del lanzamiento y darle a conocer a la ciudadanía al país y al mundo para que en ese lazo de tiempo me apoyen masivamente para la compra del libro ¿cómo podemos encontrar a las personas que aún no hemos adquirido el libro? ¿cómo podemos hacer? ¿a qué plataforma? ¿dónde debemos ir? ¿cómo se puede cancelar y todo esto para que lo tengan también en cuenta y obviamente puede ser también participar de aquello? el libro electrónico en el cual ahorita está a disposición se lo puede conseguir en Amazon.com internacional Amazon.com España Amazon.com MX México y Estados Unidos en las cuales tiene el valor de 99 centavos de dólar y se lo hace a través de las cuentas de tarjetas de crédito de débito Visa y esto va a estar en promoción hasta unos 10 días porque de ahí en adelante el precio va a subir entonces aprovechen ahorita la promoción por por estar ya en los dos primeros lugares en dos categorías y en un segundo lugar en la en otra categoría qué bonito que aún se destaque ese amor por la escritura porque ya creo que algunos hemos abandonado ese arte de escribir yo recuerdo que cuando era muy pequeña me encantaba escribir pero ahora como estamos con el celular y el celular a veces nos dedicamos a ver esos videitos que salen por ahí por tiktok instagram facebook y ya nos olvidamos de este arte que es muy bonito el arte de la escritura el arte de la poesía que realmente si tú te vuelves un poeta te vuelves también un conquistador de corazones imagínese imagínese lo que le pasó al ingeniero sí bueno ya recalcamos lo que usted había dicho él es ingeniero agrónomo agrónomo sí le sabe muy bien el embalamiento las cajas se le sabe muy bien el proceso la yuca criar la gallina criolla la pico pico mucho creo que le llaman bueno en fin pero imagínese o sea mientras estaba ejerciendo con sus manos en la cabeza estaba pensando algo imagínese 35 años para que su obra de arte pueda salir al aire y mire que salto que no solamente lo escribe a borrador lo tiene en papel sino que le llega la invitación es que todos tienen su momento le llega la invitación acepta asista a las clases imagínense ustedes pues ya ha sido felicitado no sé si en la entrevista lo dice o no lo menciona que ha sido felicitado dos o tres veces por poetas internacionales miren ustedes internacionales entonces eso a él lo tiene muy emocionado y también pues ya está la entrevista en facebook en youtube creo que todavía nos falta subir pero ya lo vamos a postear en esta semana para que ustedes puedan ver de quién se trata ustedes puedan ver quién es ese personaje que realmente sí nunca es tarde y nunca es tarde no solamente para el mundo de la poesía para el mundo de la escritura sino para también estudiar para todos los sueños que ustedes tengan en mente y que ustedes dicen no por mi edad ya no los voy a cumplir no sea compleje por la edad porque como decíamos hoy día en la mañana con mi compañero Darwin asumir retos siempre estamos asumiendo retos todos los días si usted tiene un reto asúmalo si ustedes le pusieron este reto ahí dele con todo pero nunca se compleje por su edad nunca se acompleje por ninguna condición usted es capaz así que como aquí pues nuestro querido poeta que logró que su libro saliera pues en Amazon y que que bonito ¿no? que bonito por eso como lo vuelvo y lo repito nunca es tarde así que a cumplir cada uno de nuestros sueños son 8 y 57 de la mañana nosotros ya a dos minutos de irnos y vamos a recapitular que es lo que hemos dado hoy de noticias por si usted ha llegado al final de este programa de este programa de nosotros que recuerde que son de 5 de la mañana empezamos ahí con musiquita ambientándonos para ya empezar la jornada porque algunos pues trabajan también los días sábados empezar la jornada con todas las energías y luego ya empezamos con nuestro noticiero nuestro segmento de salud de agricultura también pero durante la jornada pues hemos hablado de política Guadalupe Iori una nueva denuncia por el presunto tráfico de influencias Guillermo Lazo esta semana estuvo por Israel en medio de una problemática grande que son el tema de las cárceles el tema de seguridad el día de ayer también una señora que salía de retirar un dinero en un cajero en el norte de Quito pues estos ladrones hacen de las suyas y ya no solamente te roban sino es que también te matan te disparan entonces ella quedó gravemente herida no se sabe todavía si lograron llevársele todo el dinero o como fue ella se rehusó entonces en ese momento pues habían personas hicieron la bulla todo para que se pueda dar con el paradero de este delincuente y fue trasladada ella obviamente a una clínica pero así está la delincuencia en nuestro país y con y con el tema de las cárceles a esto se suma el tema de las cárceles también se trasladó a 153 presos de Santo Domingo a diferentes cárceles del país policía esta nota no la dimos a conocer pero policía ya tiene a tres detenidos que estarían implicados en la muerte de Don Nasa también algunos militares recordemos que fueron clientes de Don Nasa y esto es un poquito lo ilógico y decían bueno están los tres detenidos analizábamos eso esta semana pero quienes están también detrás de todo esto hay que prestar también atención porque las llamadas exorsivas han aumentado en Ecuador bueno todos estos temas los hemos analizado también el tema de la educación sigue la huelga de hambre algunos maestros ya se han retirado esta semana inauguraron clases ya algunos colegios y nuevas carreras para esta segunda postulación en la Ulián el Carmen todo esto usted lo puede encontrar en nuestra página de Facebook estamos como ciudad al día también pueden irnos a visitar en YouTube como ciudad al día Twitter Instagram también TikTok también gracias por habernos acompañado se me está olvidando de lo sabroso por los emprendedores los emprendedores claro es que mi compañero quedó tan encantado con esos pasteles donde realizó este emprendimiento quien tengo a mi lado quien tengo a mi lado y a nuestra a nuestra reportera especial a nuestra reportera como sería como le dicen cuando son pequeños cuando son más pequeños Kinder Kids Kids sí creo algo así bueno bueno tenemos también nuestra pequeña reportera María Ángeles que nos acompaña también que acompaña a su papá en cada reportaje la lleva a comer y a deleitar esta sabrosa ya estamos preparando otro reportaje sí así que esté atento a nuestras redes sociales nosotros nos vamos chau chau de lunes a viernes puedes ver nuestro noticiero en facebook y youtube ciudad al día noticias de lunes a viernes desde las 7 horas con Karen Ponce y Ober Mendoza ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento y y y y y